Aunque no lo creas, estoy en directo. Me voy dando... de chill. Relax, eh. Vale, bueno. Tenía la cabeza húmeda de haberme duchado y he empañado las gafas, tío. Yo es que... Listo. Estamos en directo aquí también. Perdonad, eh. Que estaba acabando de merendar. Yo sé que estáis deseando de ver. Ayer tuve que apagar el directo porque estaba hecho mierda. O sea, ayer salió un capítulo de 20 minutos del juego, del Hogwarts Legacy. Porque estaba, pero literal, hecho mierda. Me había ido a comer a casa de... A casa, sí. A la despedida de jubilación de un compañero. No sé qué cojones bebí, no sé qué comí, pero estaba a última hora del día hecho putísima mierda. Y estaba aquí, me estaba dando un dolor de estómago y un malestar que digo, no, no puedo, no puedo hacer mi performance increíble de videojugador así, en este estado. Así que... Eso es lo que estamos haciendo. Voy a poner una historia de Instagram también. ¿Por qué no? Mira, historia de Instagram. Cámara. Historia. Fácil, gente. Estamos en Twitch. Jugando a Hogwarts Legacy. Aquí diciendo burradas y réndonos un poco, ¿vale? Si queréis pasar, sois bienvenidos. Enlace. Sabes cómo va, ¿no? Vale, listo. Y ahora aquí lo que te... Lo bueno de esto es que te permite poner un enlace y poner, por ejemplo, el canal de Twitch. Ahí está. Listo. Y ya pongo el enlace. Aquí diciendo burradas y réndonos. Vale, si queréis pasar, sois inscritos. Enlace. Sabes cómo. Fácil, gente. Estamos en Twitch. Lo comparten las historias. Que sea lo que Dios quiera. Y nos vamos a ir a jugar, ¿eh? Ah, espera. Que tengo que poner el móvil a cargar. Son tantas cosas que hacer. Y una sola persona, ¿eh? En la humanidad. ¡Oh! Qué estrés, chico. Vale. Ahí estamos. Eh... 36 horas de juego llevo. Ayer lo tuve que dejar, pero a la putísima carrera. Súper jodido, ¿eh? Del estómago, de verdad. Y ahora voy a poner a cargar el... El reloj. Que lo tengo sin cargar. Y luego se me olvida. Y... Me pongo a hacer deporte y pues no tengo el reloj cargado. Así que este... Tiene que encajar... Si no me equivoco. Así, ¿no? Listo. Ya está cargando. Vale. Soy nivel 30. O somos, ¿no? Porque estamos haciendo... Aquí... La historia va... O todos o ninguno, ¿eh? Esa es la historia. Y la vamos pasando entre todos. Bien. Misiones. No tenemos tareas, pero tenemos Duelo y Venganza. Que es lo de Nati. Y las sombras de montaña que ayer, por lo que sea, no estaba yo centrado y no podía pasar, ¿vale? Tenía que reunirme con Sebastián en la... Así que vamos a hacer la de Duelo y Venganza. Voy a ir a hablar con Nati. Que esto va a ser aquí en Hogwarts. De chill. Vamos aquí. Nos teleportamos aquí. Y de chill. Me he puesto un vaso con casera, ¿eh? Por ejemplo. ¿Qué pasa, Elth? Bienvenido, mi loco. ¡Oh! La casera. ¿A qué tramas, chavalón? Vamos a ver. Tengo que ir a hablar con la tipa esta. ¿Dónde está? No sé, pero increíble cómo se ve el juego, ¿eh? A mí me gustan muchísimo los gráficos. Se me está empezando a hacer un poco repetitivo el tema... La tipa esta... O sea, las misiones así secundarias todo el rato. Vete para acá. Habla con esta, habla con el otro. Igual sí. Espera, espera. Que estas se están pegando. Mira, mira. ¿Viste? Como lo sabía, ¿eh? Como lo sabía que se están partiendo la madre. Increíble. Mira que reventada le está pegando. Toma. Vaya paliza, chaval. Vale, vamos a ir a hablar con Nati. A ver dónde está metida esta tía. Vale, han dejado la guía que la puedes seguir directamente cuando quieras que eso antes se iba quitando, ¿no? Y tenías que ir dándole todo el rato, ¿no? Esto es del parche nuevo yo creo. Creo, ¿eh? Las escaleras van abriéndose a medida que voy pasando. ¿Dónde está la Nati? Está porque aquí me está mandando ir a la torre Ravenclaw por la cara, ¿no? Ah, porque la tía es de Ravenclaw también. ¿O qué? No, que tengo que esperarla. ¿Cómo? ¿Dónde está la tía esta? ¿Dónde se metió? Arriba del todo. O sea, bien me podía haber teleportado a mi torre directamente, ¿no? No, es que dice que está a 150 metros. ¿Por qué me está llevando esto a donde no es? Ah, me está diciendo... Ah, me está llevando a otro sitio. Ah, yo juraría que me había traído por aquí, ¿eh? La libélula de los cojones. No sé, tío. Ah, ahora me lleva a otro sitio. Espérate. Ah, 130 metros. Ahora, ahora de repente me está llevando a otro lado. ¿Por qué razón? Ah, ¿no puedo saltar por ahí o qué? Ah, ¿no me puedo tirar por aquí por las escaleras? No. Hola, pero si me está llevando a otro sitio. Se ha bugueado aquí esto, ¿eh? Ha hecho el camino como la inversa, ¿no? Habla con Nati. Ah, mira. Aquí, bueno, pues hemos hecho un camino totalmente al revés de lo que se suponía que era. ¿Este cofre ya lo abrí? Joder, lo tengo todo saqueado, ¿eh? Es increíble. ¿Qué? ¿Se cuenta algo el chat o no se cuenta nadie lo da? Vale, he tenido que esperar por ella. A ver. Todavía no puedo creer que hayamos escapado de los Ashwinders. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero eres la comidilla de la escuela desde que me salvaste aquel día. Ah, ¿sí? ¿Cómo lo sabe todo el mundo? Se lo dije a mi madre con la esperanza de que si venía de mí fuera más indulgente con lo que he estado haciendo. Es probable que se lo haya contado a otros profesores y... Vaya, vaya bocas. Vaya chotas. Su preocupación está justificada. No la culpo por estar preocupada. Nos hemos implicado en asuntos muy peligrosos. Mientras los Ashwinders me acorralaban y amenazaban mi vida, se me ocurrió que mi madre podía tener razón. Y la tenía, porque casi la palmas, eh, amiga. Se ha quedado ahí Willy Fork, ¿no? Se había cerrado el directo de TikTok por alguna razón. A ver, no entiendo por qué. No, lopando en... Ah, que es verdad que la tía está es animago, eh, que se había convertido... Y una jirafa se ha convertido al padre. Y mató al padre. El cuello para protegerme y la munición le alcanzó. La munición. No puede ser la bala. Su forma humana. Cuando los bandidos presenciaron aquello dieron media vuelta y corrieron asustados. La magia los aterrizó. Se cargaron al viejo por la cara, vaya. Y entonces se murió. Y todo fue culpa mía. ¿Culpa? Se murió el padre, sí, por su culpa. ¿Y eso? Se murió por su culpa el padre. Se murió protegiéndome. Si yo hubiera sido capaz de protegerme a mí misma, él seguiría vivo hoy. Mi madre y yo tratamos de seguir sin él. Pero las cosas se volvieron demasiado difíciles allí. Unos años después vinimos a Escocia. ¿Quieres vengar su muerte? Vamos a preguntarle. ¿Qué pasa, Lidimaria? Te estaba esperando, ¿eh? A ver, ¿dónde aparece Lidimaria? Eso es lo que me impulsa. Mi padre no querría eso. Mi madre y él me educaron para creer que es un privilegio luchar por los que no pueden hacerlo. Sé que conlleva riesgos, pero creo que vale la pena. Me alegro de que tú también lo pienses. Vale. ¿Cómo está tu madre? A ver cómo está la vieja. Ah, vale. Ahora te hago el resumen. Vamos a ver. Esta es la que va contra los Ashwinders, ¿vale? Vale. Ayer hice un directo de 20 minutos que os perdisteis porque mi idea era hacer un directo de dos horas, pero venía malísimo y tuve que cerrarlo y tumbarme en el sofá a mutar ahí porque estaba... Fui a la despedida de jubilación de un compañero y comimos allí y tal, comimos bien, pero igual me pasé... ¡Uhú! Igual, ¿eh? Igual le di un poco más de la cuenta al tema y vine reventado, pero reventado porque llegamos ya a las dos de la tarde. Habíamos salido de noches. Llegué a casa a las ocho de la mañana, me dormí, me levanté a la una de la tarde, me fui para Avilés, me metí allí dos vermús, uno picante especiado, un basado así y otro igual especial de la casa y ya jodido y nos fuimos a comer y me bebí cerveza y estuvimos comiendo, comí mogollón, como un jabalí y comiendo, bebí vino y después de beber vino, un jaubor y un sigrans con tónica y llegué a casa y digo, y ahora hago directo. Veinte minutos, casi la palmo, digo, no, no, me tengo que ir para la cama, me tengo que ir para la cama porque no puedo, no puedo con la vida. ¿Qué pasa, Gordy, me elegí, Cintia, ¿qué pasa? ¿Qué sabor tiene el jabalí? El jabalí está muy bueno. El jabalí es, eh, tiene sabor a ternera, o sea, no es a ternera, es que sabe a caza. Jabalí es jabalí, tío. Sabe, es cerdo fuerte. Es fuerte, sí. ¿Crees que tu padre aprobaría todo lo que hemos estado haciendo? Pobre, ayer comí cordero, eh, no jabalí. Qué buena pregunta. En teoría, sí, aunque se preocuparía como lo hace nadie. Comí como un jabalí, pero no comí jabalí. No comí jabalí. Mi padre siempre estuvo dispuesto a luchar por el bien, por muy despiadado que fuera. Bueno, se nos está contando aquí una historia, pero muy seria, del padre, que lo mataron en Matabelandia, porque también era animado, iba de jirafa, le pegaron un tiro y se murió, paisano. Parecía. No parece, parecía, parecía. Y gracias por tus amables palabras. Muy bien. Todos tenemos nuestras preocupaciones. Mi padre tenía un dicho al respecto. Sí, lo recuerdo. La lluvia nos moja a todos por igual. Exacto. Pronto tú y yo acabaremos con los Ashwinders, empezando por Harlow. Muy bien. Una vez lo borremos del mapa, pondremos nuestra atención en Rookwood. Estamos avanzando y lo conseguiremos. Gracias de nuevo por salvarme. Mereces todo el reconocimiento que has recibido. Vale. Me da igual, compañera. Yo lo que quiero es ya avanzar aquí. A ver, misiones que tengo pendientes, por favor. Vamos a ver qué misiones tengo pendientes, porque aquí hay la de Dios. Las sombras de la montaña. Requiere bombarda. Reunite con Sebastián en la costa. Requiere bombarda. Requiere bombarda. ¿Por qué requiere bombarda? No lo sé, pero ojo. Ojo porque está en casa su puta madre, el Sebastián. Que esto es lo que intenté hacer ayer. Que vine por aquí y luego no supe cruzar aquí. Pero bueno, es que estaba, que no daba ni pies ni manos. Así que me voy a teleportar aquí. Hay como muchas secundarias por todos los lados. Me está agobiando un poco ya lo de las secundarias. Por cierto, recordad, el 3 de marzo regalan o el 2 de marzo regalan en Prime Game si tenéis Prime, los de Twitch sobre todo, regalan en Prime Game el Baldur's Gate en ACC Edition el 1 y el 2. Ojito con eso. Que eso es un clasicazo de mucho cuidado. A ver, vamos a salir y vamos a ir a buscar al Sebastián este de los cojones a ver dónde está metido. Voltea un Dugbok. No, no me voy a pegar con nadie. No me voy a pegar con nadie. Mira, aquí hay... Ojo. Esto la voy a hacer, bien. La voy a hacer porque total... Muy bien. Hace mucho que no paso por lanzar los menesteres, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿De pegarle fuego a esto? No, esta es la mierda de las luciérnagas, ¿no? Sí. Hay allí unas cuantas, así que venga, vamos a pillarlas. Mata Belelandia me gusta a mí esa palabra, ¿eh? Eh, eh, saldijuelas. Saldijuelas, saldijuelas. Venga, nos las llevamos ahora. Lumos. No, eso no. Lumos. Venga, a ver, tráeme... Mira, allí ya veo otras. Nah, esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil. Vamos a meterle Lumos aquí a esto. Bueno, ¿qué? ¿Os contáis algo vosotros? ¿Va mejor la escoba? Sí, sí, va mejor. Va mejor, va mejor. Va más fina, la verdad, y todavía nos queda una mejora todavía, ¿eh? De la escoba. A ver, ah, mira, ya se acoplaron ahí, vale, y me faltan otras. Que entiendo estarán cerquita, ¿no? Mira, las están ahí atrás. Vamos, vamos para allá, vamos para allá, Ramón. Suena que me ataca algo, ¿eh? Suenaba algo corriendo, a un bicho corriendo, sonaba a cuatro patas. ¿He sudado de él? Sí. Madre. Vale, vamos por aquí, y ahí la tienes. Mira, me voy a meter aquí en medio, mira qué guay. Para que crezca la... Yo cansado del gimnasio, dos horas me he vestido, yo hoy entrené fuerte. Hoy hice... Bueno, bajé hasta Viles Caminando con el perro, estuvimos tirando la pelota, luego hicimos la compra, vine, comí salmón al horno con verduras, es lo que he comido, y no cogí ni un cacho de pan, vamos, cogí un bollín de pan así pequeño. Y luego hice... Ahora acabo de hacer, antes de ponerme a hacer directo, 40 minutos de bicielíptica, fuerte, y entrenamiento de esto de calistenia. Vale, me gustaría saber por dónde se pasa para allá. Y no sé por dónde me lleva esto, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me tengo que bajar de esto para...? No me lleva, eh. Ahora sí. A ver, ¿por dónde es? Me lleva como una cuevilla por aquí, ¿no? Eh, hongos aquí. Espérate, voy a tirar de escóbula, ¿no? Vamos a tirar de escóbula. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha habido como hostias ahí, ¿no? Bueno, yo flipo. A ver. ¿A dónde me lleva, tío? ¿Por qué hay esas vueltas, joder? Es por aquí. Es que creo que me lleva atravesando la... Me cago en Jesús League. ¿Qué es esta liada? ¡Valeadísima, ¿no? ¡Acción! ¡Lácteo! ¡Joder! ¡Ah! 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 Oye, ando un poco, ando un poco, ando un poco escaso de reflejos hoy, ¿eh? ¡Azio! ¡Glácteo! ¿Y esto? ¡De pulso! ¡Ah! ¡Ah! Ahí tiene que verlo. ¡Es inteligente! ¡La croqueta! ¡La croqueta y ázio! ¡Y la croqueta y ázio! ¡Glácteo! ¡Y esa sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que son dos trolls, eh! O sea, no es uno, son dos. Me acabo de meter aquí un fregado de tres pas de cojones. ¡Joder! ¡Es que no me da la vida! ¡No me da la vida para tirar todos los atorros! ¡Ah! ¡No le ha hecho ni mierda! Luego los trolls estos que están... Es que son fortificados, ¿eh? ¡Vale, venga, vale! A ver, trolls fortificados. ¡Dos! Vale, ese qué. Se va a morir, ¿o no? ¡Joder! El tío de protego es muy tarde, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. No los tengo. Aquí hay una pila de hippies de tres pas de cojones. Estoy viendo... Estoy viendo un montón... De flechas venir para acá, ¿eh? ¡Acción! ¡Acción! Estoy concentrado, ¿eh? Ahora os leo, ¿eh? La croqueta no falla, ¿eh? La croqueta no falla, ya te lo digo. ¡Ah! ¿Vale? ¡Acción! Espérate, 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 espérate. Ahí, vamos a tener un poco de fueguillos, ¿eh? Que es lo que me va a mí. ¡Ah! Bueno, eso... Esa se podía haber... Hecho parry, ¿eh? A esta no. Cuidado con esa mierda. Cuidado. Que viene el tío. Va a coger eso. Incendio. Ah, no, no es incendio. Es conflindo. ¡Joder, macho! Es que es increíble. ¡Uf! 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 ¡Joder, aquí eso tiene! ¡Ese! Vale, vamos a poner un poco de tierra por medio. Y ubicarnos un poco. Porque esto está como todo ubicado. ¡Joder! ¡Ah! O sea, que le hago el parry guay, pero choca contra la columna aquella y se me jode la piedra. Bueno. Dos, tres... Parry. No. No, 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 no. Un momento, un momento. Quiero cambiar una cosa aquí. Quiero poner bombarda porque incendio me la bufa bastante. Así que quiero poner bombarda ahí. Venga, ¿eh? Esto sí, ¿no? Con fringo. Y lo tengo. Tengo difindo. Espelearmus. No lo estoy usando. Nada, me voy a quedar así, ¿no? ¡Hila! Vale. Joder, que no me dejáis vivir. No paro de hacer croquetas, tío. Oye, pero ese troll está a tope de vida. Pero que se han curado. Acción. Se han curado, ¿no? Placid. O son dos. Es que creo que hay que quitarlos. Cuando tienen poca vida, no andarse con hostias porque se cura, ¿eh? Tiene como una... Joder, que no le tires a ese, que le tires a este. Coño. No me dejas vivir. No me dejas vivir. Joder. Para el tema hay un hippie aquí arriba. Ahí está este hippie aquí. Tío, pero ¿qué pasa? ¿Se cura enteros o qué? Hay que entrarle a este. Hay que entrarle a este. Este hay que joderlo. Pero aquí está disparando. O sea, si lo tengo en target, ¿por qué está disparando a la roca? ¿Me lo explica alguien? No me lo puede explicar nadie porque eso no tiene explicación ninguna. A este, venga. Venga, a ver si se muere ya, ¿eh? Vale, uno fuera. Vale. ¿Qué me va a venir otro o no, no? Ahí está, se la podía haber... Se la podía haber parado, ¿eh? Joder. Ahí. ¿Ves? El buen parrín. Está otro pulano hablando por detrás, ahí. Ahora sí, ahora no sé qué. ¿Por qué estás disparando a ese? Mátalo ya. Joder. Qué pesadilla, chico. De verdad, es que están durísimos, ¿eh? Sí, sí, está disparado al que está encima del montículo. ¿Por qué? No lo sabe nadie, ¿por qué? Uno, dos, tres. Ese protego ha estado perfecto, dime Ava, ¿eh? Que lo sepáis. Joder, le he tirado a un glacius y se ha hecho un protego el solo. Expectativas alza. ¿Por qué? No sé por qué me ha dado ese... Por alguna razón me ha dado un... Un premio, ¿eh? Un logo. ¿Por qué? ¿Qué sabe nadie? Vamos a ver, qué pesado, ¿eh? Glacius. Glacius. Puta madre, troll. Toma. Y ahí te va que te preste. Es que se queda sin fuerza. Se queda sin fuerza, cabrón, tío. Oye, oye, oye. Esa carrera ha sido un poco exagerada, ¿eh? A lo mejor, ¿eh? Me hubiera dado tiempo a tirarme una bombarda, pero fácil, vaya. Vale, como las paro, ¿eh? El rey de los parres, dicen. Ah, sí. Ah. Que te hice una croqueta, tío. Con la croqueta no me puedes dar. Se hace muy pesado el combate porque no estoy usando maldiciones imperdonables. He decidido hacer mi camino de buena persona y no aprenderlas. Bombarda. Con fringo. Distinto. Ya está, coño. Va a pesadilla, ¿eh? Vale. Un poco de troll y la de mi madre. Tendré que seguir haciendo esto. Pero, ¿qué pasa? Que hay dos fulanos aquí, ¿eh? ¿Y ese? ¡Felpenza! ¡Felpenza! Muertillo, ¿eh? Los guerreros de vuestra madre, cabrones. Bueno, es que esto era como un campamento también, ¿eh? Ha estado guay, ¿no? ¡Hombre, Alejandría! ¿Qué pasa, mi loco? Bienvenido, tío. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale, mira, es esto. Una vez que hagas esto, el cofre se marca. Listo. Y se queda marcado. Esto es atadura 2. Vale. Vale. Mira, ahí hay una torre de estas. Ahí hay un cofre. Hay movidillas por aquí, ¿eh? Ah, es. Un momento. Os mola, ¿eh? Como pido la escoba en el vuelo, ¿eh? En aire, ¿eh? Eso no se aprende, amigos. Eso es instinto. A ver, aquí hay una flecha de algún fulano. Aquí estoy. Dios mío. La familia. Bienvenida, familia. Tribuso. ¿Qué pasa? No sé por qué le ha metido un Petrificus Totalus. ¿Qué ha pasado? Le ha metido un Petrificus Totalus por la puta cara, ¿no? Pero por la putísima cara ha sido eso, ¿eh? Porque se ha medio rayado, vaya. Vale, aquí tenemos bastantes cosillas. Horror del primer curso. Vamos. Vale, vamos a ir a mirar qué hay aquí. Aquí hay unos cuantos cofres, ¿eh? A ver. ¿Qué cofre es este? Yo los abro, porque en total por aquí no creo que vuelva luego. Ahí estamos. Rebellion. He visto otro cofre aquí, ¿eh? Ah, está ahí. Está ahí escondidísimo, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué contáis? Los de Twitch están muy callados. Los de TikTok no, ¿eh? Los de TikTok siempre habláis. Pero la gente que está en Twitch está ahí en silence. Igual no somos muchos en Twitch tampoco. No sé. Nunca pongo... Nunca pongo cuánta gente hay. No lo quiero ver. Coño, un legendario me salió. Por la cara. Vale. Y mira, aquí están. Aquí abajo están las bolas estas. Que no sé cuántas será. Será unas cuantas, ¿eh? Aquí hay tres de mano. Eh, eh, eh. Dale, eh. No, no, no te caes. Tú hazle un confringo a eso. Vale, hay tres. ¡Rebelio! Tiene que haber más. Tiene que haber más, evidentemente, ¿no? Va inútil. Va inútil. Mucha magia, mucha polla. Pero no puedes saltar esa... Ese pequeño obstáculo, tío. ¿Pero de qué vas? Vale, a ver. Me faltan bolitas de esas que romper, ¿eh? Vamos a ver si... Estos son mías. Son juegos de Ashwinder. Está guay para hacer nuestras... Pociones y esas movidas. Vale, vamos a ver. ¿Dónde hay bolas de esas de romper? Si las viste a decirme, ¿eh? Pues soy de Twitch, pero en TikTok te veo más fluido. ¿Sí? Pero en... Eh... ¿Qué decir? Pero eso sea por la aplicación de Twitch, ¿eh? Porque en principio en mi móvil... Se ve igual de fluido Twitch que TikTok, ¿eh? A ver. No veo las bolas, chavales. Y me gustaría dejarlas liquidadas. Podría quedarme sopa de pies. Qué amable que vengas a ver. ¡Defino! ¡Filpeño! ¡Bombardo! ¡Madre! ¿Liquidadísimo o qué? De mía, le ha caído una... Le ha caído una tuniza. Pero que no es y medio normal, ¿eh? Vale, ¿dónde están las bolas, tío? Mira, ahí hay otras tres, ¿no? ¿No son las que rompí, esas? Pues son otras. Yo juraría que son las que rompí, ¿eh? No. Había roto... Las de aquí, ¿no? Había roto esas tres. Aquí hay otras tres. Tiene que haber otras tres por aquí. Tiene que haber otras tres por aquí, ¿eh? Pero no las veo. Hay una canción aquí que es de los del Sporting. Que se llevaban fatal con los del Oviedo. Y siempre decían... ¿Dónde están? No los veo. Los chandals del Oviedo. Siempre lo cantaban, tío. Eso en los 90 era brutal. Pero... Y eso que a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero esa canción se me quedó pegada, tío. La cantaba un colega amigo que se llama Rubén Castro. Que es... Pero súper loco del Sporting, tío. Súper loquísimo del Sporting. Y del fútbol en general. Se saben los nombres de todo. Dios. ¡Mira dónde está! Ahora vemos cómo... ¿Tú eres del Oviedo, Jorge? A tope el Oviedo también, ¿eh? Mi amigo Chito es súper fan del Oviedo. Y Castro del Sporting. Y siempre andaban... Siempre andaban a la gresca con... Cuando jugaban en la misma división, claro. Ahí va. Pues... Pues mi colega Chito es... Y la madre de Chito son... Ultra... Hinchas del Oviedo, tío. Pero que flipas. Que son Simankyari, ¿no? No son Simankyari los del Oviedo. Alexa. ¿Quiénes son los Simankyari? Vale, no tengo una respuesta para eso. ¿Ah, no? Sí, son Simankyari. ¿No? Mira, quería que lo hiciera Alexa para que quedara registrado en voz. Pero Alexa no lo sabe. Alexa. ¿Cómo se llaman a los Ultras de Oviedo? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Ognis! ¿Por qué me habla de Ognis la fulana esta? Joder. Alexa, ¿cómo se llaman los hinchas del Oviedo? Rebe. ¿Qué te parece el juego, Adrián? Pues Erika, me lo estoy gozando. Me parece que es un juego... De hecho, en el canal que tengo que hablo de videojuegos concretamente, lo he dicho, que es un juego que se disfruta mucho por los escenarios y todo eso, pero que el combate, las misiones repetitivas como lo de... Las misiones repetitivas o de mundo abierto es lo que le falla, que es todo muy igual, pero también te digo, yo me lo estoy gozando. Es verdad que el combate es sencillo, que tampoco exige mucho, porque mira que yo estoy haciéndomelo sin concentrarme, lo estoy haciendo de cero concentración. O sea, si esto fuera un Dark Souls, no estaría dando la legua todo el rato, estaría ultra concentrado. Pues aquí no, aquí puedes ir de chill, etc. Entonces es un juego, pues disfrutón, la verdad, me gusta, pero puede ser que para la gente que no sea fan de Harry Potter, a lo mejor se le quede un poco escaso, aunque tiene una pila de escenarios, tiene cosas muy buenas. Lo que le falla a mi punto de vista es que no innova en cuanto a combate ni nada de eso, ¿sabes lo que te digo? O sea, es muy correcto en todo lo que hace, pero no es una cosa que digan, guau, esto no lo había visto nunca. Lo que no había visto nunca era escenarios tan, tan detallados, eso sí es verdad. Pero hay gente que juega videojuegos. En realidad, a mí sí me gusta. Lo que pasa es que hay mucha gente que se queja, y lo entiendo, o sea, yo entiendo que se quejen, ¿no? Pero se quejan porque esperaban, a lo mejor, un reto mayor a la hora de jugar, ¿no? Y en realidad es un RPG, es algo más de contar una historia que de demostrar tu habilidad. Y creo que ese es el fallo que más le recrimina a la gente, ¿no? Que es que... Porque buscan en el juego algo que no es en realidad. Les gustaría que fuera mucho más difícil en combate o cosas así, ¿sabes? No sé si me he explicado, porque como está... Un paso por el mundo mágico, efectivamente. Sí. Juega por jugar, pero no le gusta nada. No, sí me gusta, el juego me gusta, ¿eh? Ahora fuera coñas, a mí el juego me gusta, pero me gusta sabiendo lo que es. ¿Qué esperábamos todos? A lo mejor esperábamos un Dark Souls en el mundo de... Bueno, yo no lo esperaba, la verdad, porque yo soy conformista. ¿Pero qué esperaba mucha gente? Un Dark Souls en el mundo de Harry Potter. Creo, ¿eh? Que es lo que esperaba. O un Meldenrick. Más bien. Yo me estoy dando cuenta de que es como un Dragon Age. Que es como... Pues eso. Tienes tu personaje, tiene un poco de combate. Todo correcto. Pero tampoco es una cosa que digas... El combate me exige, ¿ves? Porque mira, a mí me pegan, me pegan, me vuelven a dar, no me bajan la vida. ¿Ves? Que no estoy esquivando nada. Me bebo una poción, se acabó. La vida rellena entera. Claro. Entonces... No tiene un maliciente que digas tú. ¡Wow! Oye, se ha quedado Willy Foss esto, ¿eh? Está tirándole las habilidades para lo que no es, ¿eh? Ahora, voy a esperar. Y le voy a hacer así, mira. ¡Bum! ¡Muerto! Vale, o sea, ahora estamos en lo que es el paseo de los duendes, ¿no? Es como unas minas. ¡Ojo! Mira, mira, que aquí le puedo meter un bombarda, ¿eh? Un confringo, ¿eh? Ábrete, sésamo. Vale, y aquí entraba usted. ¿Como una cueva aparte? ¡Oye! Pues que tiene como... A ver, a ver, a ver. ¡Compringo! Ah, bueno, que paso por aquí, ¿no? Ah, sí, yo estoy casi a punto del platino y lo he disfrutado. No, sí está claro. Sí, sí es eso, ¿no? Pero sí es cierto que si no fuera de lo que es, tendría menos puntuación, efectivamente. Pero lo que te quiero decir es que platinarlo es muy divertido porque es ir a hacer, pues, un coleccionismo, ¿no? Es, yo qué sé, te vas a coleccionar. Es como un juego de Ubisoft, el mundo abierto, ¿no? Entonces, hay que diferenciar dos partes. La primera. ¡Hobre, tío Gas! Buenas, ¿eh? Perdona que no te había leído. Bienvenido, grande. El grandísimo tío Gas está en TikTok. En TikTok, no. En Twitch. A lo que vamos, es como dos partes, ¿vale? La parte del mundo abierto y la parte de el castillo y Hostmade, ¿no? Y el pueblo. ¿Qué pasa con eso? Que tanto el castillo como Hostmade son personajes en sí del juego. Tienen vida propia. Tienen muchos detalles, muchos secretos. Es muy divertido. ¿Qué pasa con el mundo abierto? Que ya lo hemos visto en miles de juegos. Lo que tiene el mundo abierto, lo hemos visto en cientos de juegos. Lo hemos visto. Porque son juegos de Ubisoft. O sea, tú pilla cualquier juego de Ubisoft y vas a tener un mundo abierto igual. Y ir a hacer atalayas, ir a hacer, bueno, lo que queráis. Atalayas en el caso del Assassin's Creed o del Far Cry, por ejemplo. Que tienes que ir a hacer las torres, los enemigos, los campamentos, etc. Eso es el repetitivo modo Ubisoft. ¿Vale? Ese tipo de mundo abierto. ¿Qué pasa? Aquí han metido dinámica de housing. Que es lo de las salas de los menesteres. Han metido dinámica de crafteo. Han metido sigilo. Han metido combate, bueno, pues por código de colores. Con parries y con dash. ¿Vale? Un poco de todo. Hola. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y estos? ¿Y los jimpiazos estos? ¿Qué pasa con ellos? Hogmer el raro. Este es un boss, ¿eh? Vale, pues vamos a tomarnoslo con calma. Joder, pero si había hecho la croqueta, tío. Tío, pues vamos a tomarnoslo con calma, ¿eh? Accio. De puta. De puta. Mira, mira, los no he gelado. Y tenías frío. Estaba quejándose por el frío, ¿eh? ¿Ves? Esos detalles. Están guapos, tío. Si tienes un golpe de suerte. Accio. Accio. Un poquito angustiante la cámara. ¿Has acabado ya? Hola. Bomba. Con frío. Flipendo. Pero que débil eres. Flipendo. Pero si sin la pita, como que débil soy. Me lo acabo de hacer, vaya. Flipendo. Decididos. Casi. Flipendo. Vale. Voces hechos. El engaño de Runrock os ha costado la vida. Vas de duro, ¿eh, amigo? Vamos a ver qué hay aquí. Esto es un secreto, ¿no? Esa es secreta, chaval. Rebelio. Vale, un par de cofres. Cuidado, hijo de Jorlum. Bueno, el cofre me ha dado una poción herbovitalizante, que no está mal. ¡Ay, espacios llenos! Vale, y creo que voy a ir a Ciudad a Vender. Vamos a ir. Porque hay un teleport. Con lo cual puedo permitírmelo, ¿vale? Puedo permitirme venir a este teleport de aquí. A este de aquí, ¿no? La zona del pantalón del sur. ¿Cómo? Sí. Sí, 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 sí. Vale, vamos a ir. Ah, Hogwarts. A las alasados menesteres. Identificamos todo lo que tenemos. Identificamos. Y vamos a vender cosas. Por cierto, un baúl para guardar, por ejemplo, legendarios me hubiera venido que flipas, ¿eh? Pero. Joder. Qué de cosas aquí, tío. Vale, ahora equipo. Tiene muchas cosas, ¿vale? Tiene el inventario, el crafteo, lo de coleccionar animales. O sea, le han metido de todo, de contenido. Pero me parece una... Quiero decir... A mí eso me parece una auténtica salvajada, todo lo que le han metido. Y lo agradezco, ¿eh? De 89. Y nos da protección anfibia. Los dugos... Vale, contra dugos. Eso lo iremos cambiando luego. Cuando tengamos nivel máximo, ya buscaremos un equipo que sea la polla. Y ya está. 67. 93. Gafas random. De tal. 81. 54. En sordecer. Mayor daño con mandrágoras. Mayor daño con bombarda. Vale. Mira, pues está bien que se me dé mayor daño con bombarda. Me gusta. Gorro del primer curso. Antiveneno. 86. 61. Nada. Este sigue siendo el mejor. Pero le puedo quitar esa mejora. No obstante, no voy a perder el tiempo con eso. Porque como vamos a ir cambiando de equipo hasta llegar a nivel 40 fácilmente. 53. 55. 78. Este sigue siendo el mejor. 78. Capas y túnicas. 1.800. De oro tengo, ¿eh? A todo esto. 85. 91. Sigue siendo el mejor este. Emboscada. Mayor daño de hechizos cuando te escondes con desilusionador. Vale. Ah, ese emboscada está guay, ¿eh? No sabía que lo llevaba activo. 64. 85. Mira, esta me mejora. No, es la que llevaba puesta, ¿no? Sí, es la que llevaba puesta. Como no me va a mejorar, es la que llevaba puesta. Vale, pues ya estaría. Atuendos. Sí. Ah, no. Es el atuendo lo que he cambiado. Sí. No, no la capa. La capa ya me he puesto la mejor, ¿no? 64. 91. 82. Vale. Pues ahora a la ciudad. Aunque voy a coger las... Voy a hacer la mierda esta. Vamos a coger todas las pociones y todo este rollo que tenemos aquí, ¿no? Que aquí hay material que flipas, ¿eh? Mira. Poción, 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 poción. En 12 minutos más. Plas, plas. Fertilizantes. Ya los hemos pillado. Bien. Vamos a pillar todas estas plantas. Les podemos poner fertilizantes. Bueno, esto es malvadulce que tengo ahí. Plantada, por si acaso. Y aquí, mira, tenemos... De curia, sofía, mandrágora. Tentácula venenosa. No las uso, pero bueno, las usaré, ¿no? Porque total... Y aquí, unas plantas gratis. Que nos van dando cada 10 minutos. Pociones de estas. Podemos hacer una ronda de poción herbovitalizante. Venga. Ya se está haciendo. Ya se están haciendo. Ya se están haciendo. Pues hay trabajo aquí. Mira, pociones, pociones. Vamos a echársela. Vamos a echar esa. Y vamos a echar esta. Ya está. Y si te das vuelta, estas ya están hechas. ¿Ves? Lo tengo todo, pero controladísimo. Vaya. Según vas viniendo, las vas pillando todas. ¡Pam! Aquí le he quedado un segundo porque me había liado. La tenemos y la tenemos. Y ahora podemos volver a hacer otra ronda, si queréis. Es que me da igual. O sea, hago otra ronda y pociones infinitas, que es algo que nos vamos. O sea, sí que es verdad que he farmeado, ¿no? Porque a mí me pongo a farmear. Es verdad. A mí me gustan los juegos de farmeo, tío. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me gusta. Tienes un laboratorio que ni Walter White. ¡Claro! ¿Tú qué pasa? Si lo estás platinando, ¿no tenías un laboratoriazo así o qué? Yo lo tengo bien montado, ¿eh? Me lo monté que flipas, vaya. Y eso que tampoco tengo tanta cosa, vaya. Lo único que tengo es la malva dulce esa para las pruebas de Merlin. Y lo demás me la bufa. Mira, he sacado 21 pociones. ¿Ya está? Ahora, vamos a Hotmail. Vendemos nuestras movidas. Hotmail, a vender. Vamos aquí. Teleport. Uy, no me he quedado casera ya, ¿eh? Una de pociones y dos de plantas pequeñas. Pues yo laboratorio a tope. A mí me molan a hacer las cosas a lo grande. Entonces pierdo mucho tiempo, pues, en mis movidas, ¿sabes? ¿Visteis ese jugador que invirtió 40 horas en hacer el vivero? Flipas. Hacer lo de los animales, ¿eh? Flipas. Flipas. O sea, se hizo una zona para animales, pero quebramas. Has vuelto. Es un placer verte de nuevo. Yo lo vendo todo, ¿eh? Y tengo 6.000 de oro. Podría ir a comprar el resto de cosas de hechicerías y eso, ¿eh? Por quitármelo delante, vaya. De hecho, ya que estoy, pues sí, me hubiera gastado la pasta en eso. Listo. Ahora hacen artisalao. Venga. Vale, y ahora vamos a mirar lo de las hechicerías. Que esto debe ser... Si mal no recuerdo, era por aquí. No, me lo estoy inventando que flipas, ¿eh? A lo mejor. A lo mejor me lo estoy inventando que flipas. Lo de las hechicerías debe ser por aquí. ¿Por qué no abro el mapa y acabo primero, tío? Porque el mapa tarda un cacho en abrirse. Por eso no tiro de mapa tanto, tío. Pero iba bien, iba bien, joder. Tenía que haber hecho caso en mi instinto, tío. Bueno, Gordi, cuando quieras vuelves, ¿eh? Esta es tu casa, tío. Tú cuando quieras. Puedes volver por aquí cuando te apetezca. Thomas Brown. A ver. Hechicería de vocación. De corral de cría. 1.000. Refinado de materiales. 1.500. Hechicería de mesa con macetas grandes. 7.50. Me gasté toda la pasta. Vale, todavía me falta dinero, ¿eh? Hechicería de puesto mediano. ¡Pum! Y 2.000. Me faltan 5.000 de oro para comprar todas las hechicerías. Nada como encontrar justo lo que necesito hacer. Misión actualizada. Potrío de los muertos. Vale, esa... Esa... Ya la hemos actualizado, pero bueno, me da igual. Teleport. Ahora sí, ahora ya nos vamos de hecho a seguir con la misión principal. Eh... Mundo. Vamos aquí abajo. ¿Sabes qué pasa? Que me entretengo con todo. Que flipas, ¿eh? Yo me entretengo con todo. A mí me gusta ponerme ahí. Ir mirando cosas. Gastar pasta. Comprar. Arrolar las cosas. Ese es mi rollo, tío. Y que estemos de chill. Si lo importante es el camino. No... O sea... No el destino. Es el viaje. Lo guapo es el viaje. Vale, hemos salido perfectamente a donde tenemos que salir. Aquí es popular. No puedo tirar de escobular. Eh... Un momento. Esa zona de allí... Aquí tiene una pila de cofres allí secretos. Que igual lo flipas. ¿Por dónde se va esos cofres secretos, tío? ¡Hombre! ¡Hombre! Como lo sabía yo, a lo mejor, eh. Vaya. Vaya si lo sabía yo. Que había una zona secreta ahí. Baja, baja. Baja, compañerín. Que hay una pila de movidas aquí para ti. Para que saques ahí a gusto. A ver. Mira. Túnica escolar. Una puta mierda todo, eh. La verdad. Todo lo que me ha dado... Caca de la vaca, eh. Ha sido todo. Pues yo prefiero el destino al viaje. No, no. Escúchame. Eso... Depende. No, no. El viaje es una cosa... Mira, y esto te lo voy a explicar fácil, eh. Eh... Como sabéis, Cristina. Mi pareja es de Cádiz, ¿vale? Cádiz y Asturias están separados por mil kilómetros. O sea... No es mucha distancia según donde viváis. Pero es recorrer... En mi caso es el país entero. Como nosotros teníamos al perro... Que... Dante, el perro anterior, ¿vale? El que ya nos murió. Eh... Lo teníamos. Eh... Que tenía miedo al avión. No podía viajar en avión. Y lo teníamos muy acostumbrado a viajar en coche. Yo bajaba... Bajábamos a ver a la familia de Cristina... Tres veces al año... En coche. Hacíamos los mil kilómetros de ida y de vuelta. Esos son... Yendo a 130 kilómetros por hora... Pues pon unas ocho horas y media... Nueve parando tranquilamente, ¿vale? Había dos opciones. O... O... Es una excursión por la costa. Me acaba... Visita a costas de... La costa después de... Eh... Había dos opciones. O amargarte con el viaje en coche... Que son ocho horas. O nueve. Y decir... Madre mía, me quedan nueve horas. O... Por otro lado... Ponerte buena música... Y disfrutar... A tope... De... Pues... Pues eso... Del camino. ¿Y qué pasa con el camino? Pues que había una... Cuando yo era... Cuando yo era chavalillo en el instituto... Me molaba un montón... Eh... El paisaje de Castilla. Porque es un paisaje totalmente distinto al de... Al de aquí de Asturias, ¿no? Y yo no viajaba... Claro, de adolescente no viajaba bastante. Y yo... La verdad que siempre... Siempre añoraba el... El estar... Eh... Viajando por... Por eso... Pues por los campos de Castilla de Antonio Machado... Que es un poeta... Que me mola muchísimo. Que de hecho tengo ahí el libro. Eh... Los... Los campos de Castilla que escribía Machado, ¿vale? Entonces... Cuando yo empecé a hacer la ruta de la plata con el coche... Y atravesaba la meseta... Atravesaba León... Y empezaban a aparecer campos dorados. Porque yo donde vivo... Eh... Es todo campo verde y campo de montaña. Y hay... Hay mucho valle y mucha... Pues eso... Mucha montaña. El terreno es muy como aquí, ¿vale? La costa es muy escarpada, etc. Y es muy verde, ¿no? Eh... Y cuando empecé a ver esos llanos, tío. Que flipas. Cuando iba en coche digo... Esto es brutal. Y... Y pues disfruté del viaje... Tanto o más que el del llegar al destino. Luego sí. Y luego llegué allí y me lo pasé de puta madre. Eso es cierto. Pero... Pero... Lo que te quería decir con toda esta chapa que te acabo de meter... Es que el viaje... Es gran parte del camino. Mucho más... Que el destino en sí. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Lo he dicho al revés. El camino es gran parte del viaje. Mucho más... Mucho, mucho más... Que... Que el llegar al destino. Sí, eso es una prueba de Merlin. Y ahora hay hostias aquí. Y hay... LUMOS. Y hay mariposas que tengo que seguir. Será... Una prueba de Merlin. Ya no sé dónde fueron las... Ya no sé dónde fueron las... Joder, ¿dónde fueron las mariposas, tío? Van por aquí, van por aquí. Rebet. Oye, ¿qué les pasa? Me están haciendo dar vueltas aquí. Que flipas, eh. Aquí. Vale, míralo. Aquí está. Vale. Viviendas. Colección actualizada. Viviendas. Ni puta idea de lo que era eso. Y aquí hay animales. ¿Qué animales hay aquí? Ah, estos. RECALS. No, me da igual. Los RECALS. Vale. He llegado a la costa, ¿vale? ¿Sabes algo de la ruta? A ver, a ver. Os leo, eh. ¿Te gusta vacacionar en Brasil? ¿Te gustaría vacacionar en Brasil? Tío, lo que no me gusta es volar. Si te gusta el viaje. Tengo pendiente. Cuando tenga una buena moto y la ruta 40. ¿Se ha sacado la ruta 40? No. Ni idea, tío. Cuéntame. Porque ni puta idea, tío. Pero ni idea. Sé de la ruta 66 de Estados Unidos. Y ya. Ese es todo mi conocimiento de rutas. Y bueno, de aquí donde vivo yo, sí también. Vale. ¿Qué pasa aquí? Estos son de encender, eh. O sea, son de encender. Está ese. Ese, aquel. Y aquel. Y el más bajo es aquel. O sea, que el más alto es aquel de allá. Vaya, joder. Le pegó a este. Dios. Qué cosa más pesada, eh. Qué pesadilla, chico. Que sí, que ya lo sabemos. Que la culpa es del ranro. Ya, me tocan los huevos, tío. Ese es súper bajo, tío. Este es difícil, eh. Rebelio. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Joder, no lo veía, tío. Ah, vale, vale. Pero no, pero... Pero va bajando. Vale, con frigo. Va a ser difícil esta, eh. Va a ser difícil esta, eh. Ya te lo digo. Con frigo. Va a ser difícil, chavales. Vale, las tengo marcadas. Con frigo. Con frigo. Vaya, que ya no le di. Ah, que no le di. Espérate. No llevo con ella. Vale, con frigo. Ah, no le doy desde aquí, ¿o qué? Ahora se me resetean. ¡Se me resetearon! Mierda, coño. A esa sí le di. A esa sí le di. A ver. Me recorre todo mi país de punta a punta. Pasa por toda estima. Los mejores paisajes. Esa ruta es el camino y no el destino. Ya que empieza en Jujuy y termina en Tierra del Fuego. De una punta a otra. Eso es hostia. Eso no es como de la peli de diarios de una motocicleta. Que no es lo que recorre en diarios de una motocicleta. Esa ruta. ¿Puede ser? ¿Que es la película de Che Guevara? ¿Puede ser? Coño, ¿y este? ¿Y este hippie? Hola, buenísimas tardes. Vendo libros. Toma, he tirado una cosada. Es que explotan por ahí. A ver si está. Joder. ¿Cuánto tienes pensado reciente? Qué pesadilla. Te lo haré. Bombarda. Diviendo. Flipendo. ¿Qué? Te divino. Confiriendo. Siete duendes me falta, ¿eh? Flipendo. Protego. No lo sabía. Siete duendes me falta. También es verdad que farmeo mucho. Porque en verdad. Todo esto. ¿Para qué? No estaba yendo a una misión. O no sé qué rollos. Sí, ¿no? Yo estaba yendo a una misión. ¿Por qué? ¿Por qué está liada? ¿Sabes qué pasa? Que me mola tirarme aquí a lo loco, ¿eh? ¿Qué pensarais? ¿Que me iba a suicidar o qué? No, 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 no. Voy a bajar aquí. Que antes vi una casa. Desde ahí abajo. Mira, aquí hay como un... Como un fuego de estos... Vamos, no. ¿Cómo no? Hay un fuego de polvos flu de estos. Bueno, pero vamos a ir a descubrirlo. Vamos a ir a descubrirlo, Ramón. ¿Sí o qué? Aquí estamos. Vamos a mirar, ¿eh? Tumba de la traición. La guía de campo es un revenuos. Espérate, igual aquí me estoy complicando la vida yo. Va a ver usted. Se ha quedado su puzle. Borro de hechicero de Ñil. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Coño, higos de estos, tío. Mira, no sabía que crecían aquí. Higos secos, tío. Recuerda un poco a las tumbas de Skyrim, ¿verdad? Un poquillo. Hostia, pero esto está... Esta cueva es gigantesca, chaval. ¡Rebelio! Pero gigantesquísima, ¿eh? Cofre loquísimo aquí. Mira, un sillón de puta madre para la casa. Tengo que empezar a decir otras... Otras palabras, ¿eh? No decir tantos tacos, tío. Yo sé que hablo demasiado... Es que aquí en Asturias, donde yo vivo, se dicen muchas palabrotas, tío. La mayoría de la gente somos muy burros hablando, pero que no lo pensamos. O sea, decimos esas palabras, pero no las pensamos, ¿eh? Como de fulano, fulana. Y este tío, y este fulano, y este fulana. Sí. Pero en verdad no... No tiene ese matiz. A ver... Veo demasiados problemas aquí. O sea... Muchos puntos en Puntolandia. Y muchas arañas también. Lo tengo no hacía falta, ahora. Es que ha... Pero que hagan a plomo. Coño, ¿por qué es un puzzle? Sí. Y la segunda aquí. Demasiado ha durado esto. Tepe, tepe, tepe. ¿Por qué está cerrada la puerta? Ahí va la primera. Confrido. Estupendo. La primera pieza del puzzle. Lumos. La tenemos también. No, ¿reparo de qué? ¿Reparo de qué? Una menos. Quedan dos. A ver. Reparo. Es que nada más que... Intentas algo y fallas, ya te tira una pista. Es que te lleva de la mano, ¿eh? Eso sí es un problema. Actio. Pártalo. Métele fuego ahí a la pira. Esto está. Levioso no lo tengo puesto, tío. A ver si me da un poco de coñazo. Levioso. Vale, ahí lo tenemos. Subo aquí. Le meto un... Accio. Vale. Le dio. A ver, aquí un momentito. Ah, espérate, espérate. Que aquí tengo un accio ahí. Vamos, no lo voy a dejar sin mirar. Vaya, desde luego. Tampoco está... O sea, es solo dinero, ¿eh? Es solo dinero. O sea, que... Bah. Un relleno y todo lo han metido. Vaya. ¿Dónde hay un cofre, eh? Vamos a pillar el cofre este. Ya está, ¿no? No he dejado nada por ahí. No he dejado nada. Vamos a cruzar por aquí. Vamos a cruzar por aquí. ¡Rebelio! ¡Listo! ¡Un feri! ¿Pero qué protegen? ¡Bien! ¡Confrido! ¡Difindo! ¡Bombado! ¡Protego! ¡Pripeto! ¡Bombado! Eh... ¡Incendios! ¡Para esto, un momento! ¡Lervioso! ¡Joder! ¡Que te entras! ¡No! ¡Son unos cuantos, eh! ¡La verdad! ¡A lo pijo! ¡Incendios! ¡Confrido! ¡Son de nivel 27! ¡Tampoco son tan altos! ¡Son unos cuantos! ¡Arresto, lo ven! ¡Bastante listo esto! ¡Acá fulano no es mala palabra! ¿No? ¡Aquí se...! ¡Hay gente que la va a gozar! ¡La usamos normal! ¡Ese fulano, esa fulana! ¡Pero también tiene otra connotación! ¡Que es de...! ¡Pues de...! ¡De...! ¡De...! ¡Chicas que fuman! ¿Sabes lo que te digo? ¡De trabajadoras del...! ¡Del sexo! ¡Entonces! ¡Siempre! ¡O sea! ¡Pero eso se usa, claro! ¡Con una connotación despectiva! ¿En realidad cuando hablas normal con una persona que no es odioso? ¿Qué? ¿Qué? ¡De chicas que fuman se dice...! ¡Con fringos! ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, eso se lo he dicho toda la vida a mi abuela y todo, ¿eh? Cuando quería decir que era prostituta decía él Es una chica que fuma, decía mi abuela Yo por eso lo digo Pero sí, en verdad Ahora que lo pienso Es una burradísima ¿Qué hago, Caro? Es una burradísima eso, ¿eh? ¿Qué hago, Caro? Es que eso es muy de los 60, Caro Eso es una cosa de mi abuela Entonces, Caro Eso sí que es despectivo, en verdad Eso sí que es despectivo Reven Acá fulano es para referirse a alguien que no conoce Sí Bueno, aquí también yo lo uso así Este fulano ¿Quién llega? O esta fulana, ¿no? Pero fulana suena peor Eh, ya no sé lo que tengo que hacer aquí, ¿eh? ¿Esto ha quedado marcado ya o qué? No sé si hay algo aquí, ¿eh? No hay nada, ¿no? O sea, he encendido esa pira Puedo encender esta Igual si encientes todas Hay algún secreto, ¿no? ¿O qué? Aquí están todas encendidas Ahí arriba no hay ninguna, ¿no? Aquí arriba no hay ninguna Que puedas encender Ni nada Eh, una antorcha ahí Vale, yo lo voy a encender todo Pero seguramente sea perder el tiempo, ¿no? Pero yo qué sé A mí me gusta descubrir los secretos Me gusta descubrir secretos, tío Pero esto ya está todo mirado, tío Yo no sé, ¿eh? No lo veo yo todo mirado, ¿eh? A ver si se está así a encender A ver si se está así a encender Confrido Confrido A ver Pues, por ejemplo, mira Yo lo decía Con toda buena voluntad Lo de chicas que fuman Y claro, y Cristina Por lo control ofensivo No sé También te digo Cuando dice Aquí hay runas, ¿eh? Cuando dice las cosas sin maldad Quiero decir Si lo dice sin maldad No debería de ser un problema Digo yo Esta mierda ya está mirada entera Yo me voy de aquí Yo no sé si cogí lo que tenía que coger Si no, sé que saco un sillón Que es lo que me importa Y lo demás fuera Ya te digo Para afuera, venga No sé Aquí en Asturias, por ejemplo Somos muy mal hablados Yo os lo decía antes Rollo Me cago en tal En cosas a lo mejor De la religión también Que uno no tiene por qué, ¿no? Pero Si lo hacemos mucho eso Somos muy burros, tío Y en cambio No lo pensamos ¿Sabes lo que te digo? Se dice como decía mi abuela Se dice al aire No, pero se dice al aire ¿Por qué hay gallinas aquí? A ver ¿Quién es este? Delia Alguien ha estado manipulando mis cosas Todo empezó con pequeñas bromas Un picaporte mordedor Dondecillos en el armario Y cosas así Solía ser inofensivo Eso pensaba hasta que puse La tetera calentaria Aparecía en Cumbria En Cumbria Malditos trasladores Una cosa es una broma Pero todo el mundo conoce los peligros De jugar con trasladores Está claro que las intenciones De quien lo hizo Son más inestras De lo que pensaba en un principio Voy a tener que llamar al ministerio Para que haga una inspección De mi casa En busca de embrujos Y eso podría llevarles varios días Tendré que pasar un tiempo fuera Puedo quedarme contigo Solo tendrías que aguantarme a mi Y a mi confiable caldero Haber Delia Pero Si se quedó con ella Igual fue ella la que lo mató ¿No? Igual fue ella la que lo mató La Delia ¿No? Vale Aquí hay una montaña De repente Que es una cueva también ¿Me voy a meter en la cueva? No sé si me quiero meter ¿Qué pasa aquí? Vale amor Esto no se sabe lo que es Es una jaula de algo Hay algo por ahí Me ha caído un troll Vamos a mirar el copo Me ha acercado un troll Por detrás Revenio Voy a intentar meterle Un petrificus total Y saber que pasa Por curiosidad No se lo hace No se lo hace Ah si 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 Se lo hizo Se lo hizo Bueno Protego A ver si sale un poco tarde Pero bueno ¿Dónde era el parry? Ah no Joder Estaba tirando al parry Al RB Y ahí sigue el triángulo De repente se me olvidó Hacer el parry Ya no se puede ¿Qué? Desconecte Vaya Protego Bueno ahí Ahí hay que hacer parry Es mejor hacer parry Vaya Que le pegamos ahí Con esa El parry Último ahora Mete que flipas Completo hazañas de duelo No se por que Pero he completado hazañas de duelo No se No se por que razón He completado Vale Vamos hacia la misión Hacia la misión Estamos enfolladas Hay muchas cosas por aquí ¿Esto que es una tienda? ¿Esto es una tienda de vender? No, no ¿Esto es una tienda de qué tío? Es un campamento Es un campamento Pues solo hay un fulano aquí ¿No? Vamos a winders Lo voy a hacer rápido A dormir Quería hacerlo de relax Pero bueno Vaya por dios Hombre Unas posiones No están mal Dice en el estudio Que la gente Dice palabrotas Eso se lo he inventado Aquí hay muchas palabrotas Para tener excusa Yo creo Todo el mundo es inteligente Lo sabe Más o menos Pero más o menos El ser humano Quiero decir Quitando los genios Como Einstein Stephen Hawking Todo eso Los demás Somos todos muy parecidos Eso de la inteligencia Es un poco Un poco Cuento Para yo que sé Para vender pues Como una moto ¿No? Sabes lo que si hay De disciplina La gente disciplinada Consigue muchas cosas Tío La gente poco disciplinada Consigue Pocas cosas Y esa es una gran verdad ¿Y qué pasa? Que es Es más fácil la vida Pero es que tampoco pasa nada Por no ser disciplinado No pasa nada Por no conseguir cosas Tío Salvo que quieras hacerlo O sea Lo que tienes que hacer Es darte a tu vida Joder que filosófico Estoy ahí Tienes que darte a tu vida Las comodidades necesarias Para que sea Lo más larga Feliz Y tranquila Posible Tío Y cuando digo tranquila Que tú estés a gusto con ella Que no estés Viviendo amargado Con Pues Según qué cosas ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos Cuántos campamentos hay aquí? Tío No, no es Aquí ha cayo Joder Qué de hippies hay aquí Tío Incendio Con Fringo Animago Lobo Incendio Incendio Que les gustan fuego A estos ¿Eh? Incendio Cuántos hay aquí Tío Hola Buenas Menuda fiesta De hippies Vale Creo pillar Aquella De allá Pilla Esa Muro Muro No 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 Me voy a quedar No te muevas No Me voy a quedar Aquí Para ti No Te joder Me voy a quedar Me jodió Me jodió Me jodió Me jodió Me jodió Ay Dios No veo De esto de Ramón Estaba escapando de eso Mira Madre Cuidado Cuidado Que me estás poniendo a vivir Es que eso hace mucho nivel No tengo tanto level Para que me metí en este fregado Ah Quien sabe Para que me metí en esta ligada Que pesada esa de levioso La voy a traer para acá Acción Venga Esa Acción Oye Que no mueren Tío No Que puta Que moringue mi padre Acción Es que a este no lo convierto Porque soy De menos nivel Que él Entiendo Acción No te muevas No te muevas Ahí va Estás viendo un poco arriba Martema Acción Vamos Ahí te Y cuentan Vagos tenebrosos Ven aquí mujer Me voy a enchutar Acción Acción Confrigo Acción Está entretenido La verdad Me ha gustado Las hostias El audio va desincronizado Acción El audio va desincronizado Joder A veces le pasa a la consola Tío Rebelio No El audio No va desincronizado Es mentira No Me estás Me estás Me estás estafando Casi la armo Por tu culpa Me estás estafando La gente dice que no A ver Más gente La Edimarian dice que no Alguien más que diga Que el audio va desincronizado No me estaféis Tío Que yo soy buena gente ¿Por qué me venís a estafar? Que yo me lo creo todo Tíos ¿Qué es esto? Hostia Una cerradura de nivel 3 Para entrar en Vale Necesitas cerradura de nivel 3 Rebelio Bueno Creo que estamos Como muy avanzados En la historia Y poco en la secundaria Sí creo Tenía que haber Tirado a Bueno Voy a avanzar En la historia principal Me da igual Rebelio Tenía que haberme puesto A hacer secundarias Como un animal de bellota Parece que hay Dos globos ahí ¿Y qué son? Esos cinco también Qué lejos ¿No? Oye Y toda esta zona Tío No Estos son cuatro No Estos son otros globos Espera Espera Estos son otros globos Oye Vaya guay Que se ve Los escenarios son brutales Mira ese aquí Eh eh Mira que chocada Oye con lo vicky Vamos Vale Explota globos Ocho de diez Vale ¿Qué es esto? Rebelio Es como un campo de Quidditch No puede ser Si es un campo de Quidditch Eh Es un campo de Quidditch Pues como Como de Barrio ¿No? Como de Pueblo ¿No? Está guay esto Tío Mira ¿Ves? Yo es que me entretengo Con estas cosas Tío La gente dice No Es que Es que tardas mucho En pasarte el juego Tío Es que voy a mi puta bola Tío Haciendo lo que me daba Por los cojones A mí Claro No voy a investigar nada Voy a ir a hablar Con Sebastián Sualo Este Pillar un TP Porque este Cuidado Porque aquí te ves Cuidadito Eh Todo sin mirar Eh Mira aquí hay secundarios Hipogrifo indica el lugar Debería investigarlo Muchísimas secundarias aquí Eh Voy a ir ahí No sé si debería de farmear Un poco de secundarias Eh Dedicarme a farmear Un poco secundarias Igual sí ¿Queréis que lo haga Fuera de cámara eso Y que haga solo las Está desincronizado Sí Está desincronizado Vale Está desincronizado Vale ¿Qué está desincronizado? ¿El del juego o el mío? A mí me vais a hablar normal ¿No? Vale Vamos a ver Está desincronizado No, no Si lo dice Roca Lady Maria Si lo dice Roca Es que está desincronizado En Twitch Va todo bien No, no Puede ser en Twitch Si es el juego Es en Twitch Vale Ya está No pasa nada Mira Eh A ver media Propiedades Es que se raya A veces la consola Ah En Twitch Sí, sí, sí A veces se raya Vale Decidme ahora Llega tarde unos segundos Venga, vale A ver Rebelio Mira, eh Rebelio Disparo Hola Victoria ¿Qué pasa? Esto ya debería estar Eh No sé si debería subir de nivel Tío Pues ya Bueno He descubierto esto Vamos a hacer una cosa Vamos a volver atrás Vamos a ir Lo vamos a hacer Eh Chavales Lo vamos a hacer Me apetece Me apetece hacerlo hoy Un poquito Esto son muchos puntos aquí por descubrir Así que nos vamos a ir aquí arriba Vamos a mirar Cuantas cosas hay que descubrir por aquí Por ejemplo Importantes Me voy a teleportar aquí Y voy a empezar a Ahora bien Vale Es la capturadora con la consola Que se raya Y en vez de avanzar en la principal Voy a farmear Voy a farmear puntitos Vamos a farmear puntitos de estos de mapa Porque quiero subir de level Y me interesa Vale Aquí hay Evento de carrera de escobas Vale Más Tengo esto Mesa de astronomía Fijar punto de ruta Voy a ir a esa mesa de astronomía Y la voy a farmear de noche Claro La puta es que hay muchas cosas Que son de noche Muchas Pero Voy a farmear tío Una mesa de astronomía Voy a farmear Mola que hubiera un botón directamente Para hacer La espera A que sea de noche Y ya está Tengo unas objetos en los brazos Alejandría Nada No te perdís nada He decidido Farmear Puntos Ahí Voy a usar Voy a farmear puntos de estos Para subir de level Y que me cueste menos matar a los enemigos Porque si no voy a tardar mucho Esto es al revés Joder Hay que girarlo todo No va más rápido esto Lo puede haber girado por otro lado Sí Posiblemente Ahí está Venga Venga Es Scorpio Lo tenemos chavales Vale Pues De esto va la cosa Vamos a ir abriendo mapa Y quitando puntitos por ahí Mira que hay de bichos Guarida de Mooncalf Esas no me interesan Las de los bichos me da igual Una guarida de arañas Esta me la puedo hacer De hecho me la voy a hacer A ver si se quita No sé si se quita Voy a matarlas Para ver si se quita el mapa ¿Vale? Porque si no se quita el mapa La desestimo ¿Sabes? Ya desestimo las guaridas de arañas Igual que las de las bestias Eso está guay Yo creo que esto Esto te lo indica Como para farmear ¿No? ¿O qué? Son de nivel 20 Claro, me las hago Que flipas Vaya Hechísimas Yo creo que esto La guarida de arañas Es como una zona Donde farmear Pues cosas de arañas Y eso Entiendo Porque no se quita Así que Si no se quita Efectivamente No se quita Las guaridas de arañas Pasamos de ellas ya Hay que Si eso Vamos a secundarios Vamos a hacer Vamos a limpiar puntos Mira, todo esto está limpio Limpio Guarida de puff skins Está La tumba de jackdow Esta no se porque me la marca Pero no es No es nada Mira, por ejemplo Aquí Tenemos esto Vamos a ir a esta Vamos a empezar a hacer Estas Estos escarabatos Hay una cueva Por aquí Las cuevas Las cámaras del tesoro Podemos pasar de ellas Pero por ejemplo Estas Mira, estas están Este está sin hacer Así que nos vamos a ir a ese Nos vamos a ir a ese Vamos a limpiar El campamento Y voy a limpiar mapa Tío Porque La verdad Que tramas moreno Hostia Que de hippies aquí ¿No? ¿Qué tenemos por aquí? Eso que tramas moreno Es de la película Gran Torino Otra frase Que se me pegó Totalmente Tío Y este campamento Quizá tenga más suerte Desde arriba En la fortaleza Pobres Hola, buenas noches Una escalera Lo que necesito Y un cofre También Podría haber entrado A lo vasco O sea En vez de entrar O vasco Podría haber entrado Pues eso Ah, no se murió este Vale 96 duendes 4 duendes más ¿Dónde están los enemigos aquí? Esta fortaleza es grande Esta fortaleza es grande De cojones Vaya Hay un troll ahí ¿Qué mal rollo da esto? Este es el punto del mapa Debería permanecer alerta Ah, esto es una Esto es una misión secundaria Así que me alegro De estar aquí Vaya Qué pesado Joder Coño Quítate para allá Que soy súper poderoso Joder Vale Rebelio Vale, o sea que por aquí Está la misión De Roland Oaks Que era una misión Que tenía yo por ahí pendiente Desde el principio De los tiempos Cuando acabe la guerra Acción Venga, 100 duendes Ese ha sido el duende Número 100 Vale Vamos a ver si Me puedo montar En una escoba Tío Tengo un agujero En el bolsillo Vale Me voy a hacer los duendes De por aquí ¿Dónde está este duende? Aquí está Hola, buenas tardes Acción Y los muestras De pulso Hecho Vale Marco un cofre Por aquí Este no es un buen sitio Para estudiantes Sin acompañamiento Rebelio ¿Qué estás cagado? ¿Te has acojonado? ¿Eh? ¿Y estás acompañante? ¿Eso qué es? Una caja Es una caja Que hay detrás Pues para Para hacerle leviosa Y subirse ¿No? Entiendo No, de hecho Es que Mira dónde está el cofre Aquí dentro Está el cofre Del Del campamento Tío, no lo veía Listo Colmios uno Vaya mierda A ver Coño, le impuesta ¿Eh? ¿Qué sucedería aquí? No lo sé Vamos a investigar Mira, ¿y este? ¿Dónde sale este fulano? Ha venido Ha venido Por mí de frente Debería recoger Misiones hechas Como si Sí, sí Los desafíos Sí, sí Tengo que hacerlo Correcto Ah, si le metes glacio Vale, vale, vale Hay varios combos por ahí Que hay que aprenderse Por ejemplo El de glacio Si viejas Le metes petrificus totalus Let's go Vale, mira Aquí hay otro cofre Listo Ese está hecho Y desarmar dos Bueno, no está mal Ahora la misión Está lo del cuento De Roland Theux Vamos a hacer Lo que dice Lady Maria Que es un muy buen consejo Que es Desafíos Combate Pues oye Ficht Por cierto No sé si sigues aquí Pero perdón Porque pensé Que me estabas Vacilando Y resulta que Que era cierto Mira, lo debo antes Que era cierto Que iba el audio Desincronizado Completado Vale No te he creído Porque como estoy acostumbrado A que venga la gente A vacilarme Vale 6 rivales infames Y te dan máscaras Y tal Este está Derrota 70 arañas Y me falta La de 100 arañas más Antiveneno 3 Vale Trolls Tenemos este Acolchado 1 Acolchado 2 Este Faltan trolls Aquí faltan 8 trolls Por matar Chuchos Lo mismo Y completa 20 arañas de duelo Máscara de calabaza De Halloween 20 arañas de duelo Me faltan Vale, esto está todo Lo único que me faltaría Magos tenebrosos 50 Duckbox Que no mato casi ninguno Y inferis Vale, eso estaría Ahora de exploración Aquí me falta Esto de magia Mira, 2 más De magia antigua Revienta de grupos de globos Para otra escoba ¿Qué es lo que te da? Escoba de fuego descontrolado Me gusta Recompensa de ampliación De inventario 4 de estos más Y ampliamos más el inventario Luego las cosas de aterrizaje Que eso es para Quidditch Constelaciones de mesas Que aquí nos dan ciertas cosas Resuelvo un secreto de Hogwarts más Ya he descubierto uno Me falta otro Y me faltarían 2 más Vale Bueno, y la guía de campo Que son páginas Que eso también lo tengo casi a punto Vamos al mapa Y vamos a hacer estas de aquí Vamos a hacer estas de aquí Hay una cueva Que esa no la voy a pillar todavía Esa cueva no la voy a pillar todavía Y aquí hay algo O sea, esta es la misión Ruinas del Corro No, no Tengo que ir ahí Sí, sí Tengo que ir a las ruinas de Corro Tengo que ir ahí Que es la misión Vaya Ya me estaba yendo de aquí Vale, un troll ahí luchador Bueno Acción Uno Dos Tres Protego Ahí, eh Que me hizo un Protego Porque me dio Ahí me he tenido que ir a rotar trolls Bombarda Bombarda Flipendo Le quería meter un Petrificus Totalus Pero no me salió No, no me había salido No me había salido De pulso De pulso Glacis A ver Uno Dos Tres Uno Dos El tercero Protego Protego Accio Listísimo este Pues he venido solo Vale Esta es la caja Que es para subirla aquí Para subirte aquí Que me da igual Y no lo No vamos a ir a las ruinas Y lo más triste Es que no encuentro el camino Eso sí que es triste Pero si es que lo pone aquí ¿No? Y cuál es la misión O sea ¿Cuál es la misión, amigo? Aquí Aquí A ver Vamos a ver Las ruinas de Horro Esta De los cojones Vaya con el pozo El cuento de Roland Oaks Entra En entrar al puesto avanzada Los duendes Yo ya No entré aún ¿No? O sea No era esto Lo que tenía que hacer Sí Me manda para allá A ver Me manda para allí Me dice que vaya por aquí Ay amigo Amigo Es que es por aquí Venga vamos Esta misión La podía haber hecho ya Hace no sé cuánto Eh Gracias por ese Gato Mi loco Hello Traveler Se llama el gato Gracias chustas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese gato loco Que me has mandado Ahí Rebelio ¿Qué vamos a encontrar Aquí? Pues Duendes Seguramente Se nos va a reventar Incendio A plomo aquí Y este Ah mira Me lo colabó Que sí Que sí Que ya lo sabemos Que lo dices siempre Que puedes A lojomora Venga vamos a abrir esto Ahí está Hacía tiempo que no usaba Alguna lojomora La verdad Venga para dentro Uy Me empuja la puerta A ver Rebellio Un momento Aquí no hay Incendio Un centro Let's go Por cierto Recomendación de serie Si la queréis ver En Movistar En Movistar Si tenéis Movistar Eh sospechoso Brutal La estoy viendo con Cristina Luego en Disney Depths También brutal Y en Netflix Me estoy viendo Alice in Borderland Brutal también Tres series a la vez Sí Y tenemos más empezadas Tenemos de las sofás En HBO Y todo ese rollo Somos así Rebellio Por cierto ¿Qué había en esta? O sea había algo ahí? ¿Qué había aquí? ¿Para qué entra aquí? ¿Qué había? Un cofre ahí de mierda Ahí está ¿En serio? Qué tristeza Hombre Ah no He roto eso Pero no hay Espera Ahí se le mete un confrindo Confrindo Nah, nah, nah Ya se le veía demasiado sólido A esas historias A ver ¿Por dónde subo? ¿Por aquí tío? Por aquí Cómo sabía yo Que por aquí Había un pasadizo secreto Vamos Manejas igual Todos los mangos Me refiero a la escoba ¿Qué pasa? Canguinas Tío Tenías que haber venido Ayer a la despedida A la despedida De Jamín Tío Llegué con una borrachera A casa Pero Pero que flipas Tío Que flipas Cangas Y Juan Cruz Cuidadín También Cuidado Juan Cruz Es que empezamos ya Quedamos O sea Acuérdate que salimos de noches Llegamos a casa a las 8 Quedamos a la 1 y media En Avilés O a las 2 No me acuerdo a qué hora Y ya bebimos Dos vermouth del trago En donde la vermouth Tenía la monstrua Tío Terrorífico Ya fuimos Ya fuimos Para el ferrera Ya Guays Y llegamos allí Barra libre de vino Y de cerveza Oh yeah Casi nada Y luego comiendo vino Como un jabalí Y luego fuimos a tomar El jauboris Al meeting point Cuidadito eh Toma Pilla esa Toma Incendio Incendio no ¿Y este? ¿Y ese tele Porque se mete un duende Hasta aquí? Bueno Se lleve presta Esta culada ¿No? Arresto No mención Se puede tomar ¿Dónde estáis? Que mucho magia Pero que no Que no saltaballas El tío Que no saltaballas ¿Existen dos ruedas? Nada No mucho No No grabamos nada Grabé un vídeo Cuando le dieron Los regalos A Jamín Y tal Y nada Y nada Documentos Es la metalurgia Amigo Cuidadín Lo fuerte que iba La metalurgia Cuidado eh Y a buen tenedor ¿Qué están hechos tío? Esto es muy grande tío ¿Por qué? ¿Por qué me ponen salas tan grandes tío? Que me tengo que liar aquí A cogerlo todo tío Me da ansiedad tío Coger todo O sea No cogerlo me da ansiedad Y cuando hay mucho Me da ansiedad también Porque digo Es que Tardo el horror en coger las cosas tío Pero bueno Habíamos dicho que es Disfrutar del camino No del destino ¿No? No se trataba de eso Confrindo Prenda ahí La chusquilla Pues dónde estoy tío Rebellio Dejándome mil cosas por ahí tío Esa es la que tenía La lojomora Pero que Que di la vuelta Para atrás ¡Aaah! Acabáramos Esto es por aquí Mira pues menos mal Menos mal que me di cuenta tío Tengo un cofre aquí bueno eh Mira Guantes legendarios Guantes legendarios amigo Hostia Espera tío ¿Cómo pillo esa? ¿Cómo llego ahí arriba tío? Cabra Una caja por aquí Para meterle un Leviosa ¿No? ¿O qué? ¿No? ¿No? No sé eh Alice es como el juego del calamar Pero mucho mejor Las otras no las he visto La de sospechoso está brutal La de Alice y Guantes La he visto El segundo capítulo yo Que Cristina no lo está viendo Mira los Los duendecillos de Cornwall Y ese es eso eh Información de Potterhead Eso es un duendecillo de Cornwall Eh A ver ¿Qué pasa? Si le meto aquí a esto Un Ancio Ancio Eso no llega ¿Y cómo llego yo ahí? No No sé Tendría que coger una Caja Revenio Tendría que coger una caja Traerla para acá ¿Hay cajas? Sería bueno saber si hay cajas Si hay una allí Si porque esto Si le tiro una bombarda Desde aquí Eso es un No sé No sé No sé por dónde se va Eh Vale Todo esto por aquí Pim pam Vamos aquí Revenio Vale Ahí arriba tengo que subir Como sea Vamos a bajar aquí abajo Mira hay una Cosa de estas De Del aire Una Joder ¿Cómo se dice? Una rejilla de ventilación Bastante bien ¿De qué tratan las series? Vale Mira Vale Vale Alex Hostia es que Victoria No te había leído La de sospechoso Es de un psicólogo Que Que está casado Y tiene una familia y tal Y de repente lo Lo implica Que bueno Que es Que el pavo A ver Se llama la serie sospechoso Porque es bastante sospechoso El tío Pero lo implica En el asesinato De una tía Que en principio No tiene nada que ver con él En principio Digo Porque Pasan cositas Y está guay Eh La verdad Está muy guay A ver ¿Por dónde tengo que ir? Yo aquí tío Por aquí puedo ir Por aquí puedo ir Vale Y luego está La rejilla de ventilación Eh Que no he ido A ver No sé a ver Espérate un momento Yo por qué estoy dando Tantas vueltísimas Tío Es que esto Esto es un montón De salas secretas Tío ¿Hay algo aquí? No hay nada ¿No? Quiero encender esa La palabra Están encendidas Son velas Vale Ese parecía Que se iba a romper Pero no Ahí ya has estado Ramón Ya voy 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 Aquí ya estuve No me acuerdo No pues yo De este coso No me acuerdo De ese puente De madera No me acuerdo La verdad Ah yo aquí no estuve Tío Que no encendí esto No ves No habíamos Encendido esto Aquí no había estado Tío Vale Va el agua Hacia allá Me lleva por aquí Mira ves Ya puedo abrir esto Hostia Que de gente aquí Hola Buenísimas tardes Entra un poco A lo gallo ¿Eh? A ver Que me la bufan esto No los estoy esquivando Porque es que me da igual Vaya Toma Junca en la cara Cuidado fuego Hostia También en la cara Ah este es Perdi Ese es Namez Pues mira como me lo he hecho Lo acabo de reventar Por los aires Vaya Acabo de matar Un Namez ahí Por la puta cara Lástima Perdi Fácil de desviar La Joder Aquí le he tirado a Lazius Tío De curso Accio Accio ¿Dónde saldrá? Somos impalables Ay No sabes nada más Accio Eh Que le he metido Que pesados son eh Que pesados son esos tío Que no me hacen nada O sea Me da igual que me den Porque no me bajas nada Tío Accio Ahí va un seguidor menos Ahí va Que te preste Ahí va que te preste Runrock eh Este que tiro aquí Uniforme escolar informal Vale Bastante drop aquí eh Por lo que veo Pociones tal Vale bien Bastante guay Eh Mil caminos aquí Joder A ver si se han pasado Haciendo escenarios eh Hola Me ha gustado esa eh Esa no me la esperaba Esa me ha molado No esperaba esa pared Secreta ahí Luego aquí hay otro cofre ¿No? Por lo que veo Que no había cogido Cofre bueno eh Ya no me quedan ¿No? ¿Por qué tiene ese agujero ahí en la Mira ahí son picos eh Están O sacando mineral O intentando arreglarlo No se sabe muy bien Por ahí está Por aquí abajo fui Aquí No puedo llevar más Más pociones Hervo vitalizantes Tengo 25 No puedo llevar más Ahí está la varita Vale 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 Está la varita del pavo ese Vale Bueno Bastante nice ¿No? ¿No? Rebelo Con fringo Jojo La porción te la tomas tú O sea Toma el personaje No Me la tomo yo Cuando me baja la vida Me la tomo yo Parece que soy muy rápido Soy rápido como el ave No Ya no puedo llevar más pociones Tío 25 pociones Rebelo Pachísimo esto Tío Madre mía No puedo llevar más pociones Llevo el máximo La farmeada Ah que son todo pociones Tío Son todo pociones Hervo vitalizantes eh Y esto de aquí arriba No eso Ah son dos pociones No veas si salieron pociones Aquí chaval Me queda Eh Quitar la trampilla Esta de aquí ¿No? Espérate Esto es una Hostia Espérate Esto de aquí Espérate Esto me da a mi Que es para irse Para salir Y luego aquí Mira eh Con fringo ¿Qué te pareció esa? Espacios llenos otra vez Chaval Espacios llenos otra vez Es que no me Venga Alejandría Cuídate tío Sin problema Sabes que esta es tu casa Vuelve cuando quieras A ver El guante es de 60 ¿No? ¿No había unos de 60 por aquí? Espérate que me los he equipado Sin querer Los voy a destruir Esto es fuera Joder tío Es que está Estoy petado De cosas Vale Había otra rejilla ¿No? Fuera esta Hola alfa Esta es la otra rejilla ¿No? ¿Qué tal la calle? Mucho frío No claro Si hizo antes Vale No sé dónde está la rejilla Pero bueno No me voy a liar más Yo creo que tampoco Nos van a dar nada Que flipemos Que flipendos Así que Fuera Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Ah Todavía hay enemigos aquí Bombarda Defindo Bombarda Los hechizos Bombarda Protego Con fringo Somos imparables Le quería meter aquí Un petrificio Un espotado A este Pero no No me ha salido Joder No me detendrás Joder Lástima Pero no Protego Es muy pesado Con el combate La culpa Solo es de Sí Bueno A ver Tú todos estás cargado Tú le vas echando a culpa a Runrock Pero aquí el único que está matando Eres tú Tus espacios están Joder Espacios de equipo Vamos a romper algo más Anda 67 Mira estos son de 60 Destruir Listo Vámonos Protego Vale Bufando las Highlands Rebelio No es que sea la hostia Joder No puedo coger más cosas Tío Qué pesadilla No Tendré que romper Es que no quiero romperlo Porque es dinero Tío Son 60 de oro Tío Cada movida ¿Sabes? Y necesito dinero Que tengas linda noche Igual Igual Chao Chao A ver Hola Hola Señor Ox Aquí está el señor Ox Tómala Te la he pillado Por suerte Ya he encontrado Su varita Señor Ox La has encontrado Pásamela Rápido Antes de que vengan Tengo que salir rápido Venga Vale Saldrá ¿No? El fulano Lo digo yo ¿No? Rebelio No hay nada por aquí ¿Qué es eso? El pavo Abrió la puerta Hola Buenas Lleva el mismo estilo que yo Sombrero de copa Diógenes Diógenes hondo Qué raro inventario lleno Ya te digo Es peligroso No pasa nada Por lo menos de la garita Buen precio Eso es lo que tiene que haber hecho Roca ¿Tienes mucha suerte O mucho talento? ¿Cómo me has encontrado? Adelaide es mi amiga Estaba preocupada Por sus tratos Con los seguidores La trazas llevo No me extraña No podía seguir con el acuerdo Y cuando se lo dije Acabé con los ojos vendados Y entre rejas Estuve encerrado En esa celda infernal Tanto tiempo Que me la bufa tanto Lo de este tío La verdad Dame dinero ya Danos dinerito Coño Que es lo que queremos Dinerito Vaya hombre No tengo un duro Vaya hombre De las gracias no se come ¿Qué has escuchado? ¿Tú hablas duendigonza? ¿Entonces hablas duendigonza? Sí Aunque los esbirros De Ranrock No lo saben Que no es la pela En verdad Yo soy producto por ser Por ser ¿Cómo se llama? Por ser No fue fácil Aprender el idioma Diplomático ¿No? Y mi memoria Es tan débil Como mis rodillas O caballeroso Como lo queráis llamar Pero después de décadas Trabajando con duendes De fiar Adquirí bastante soltura Al menos eso Quiero pensar Vale ¿Qué has escuchado? ¿Qué dices? ¿Qué has escuchado? Una historia triste La verdad Creo que sé Donde comenzó El desgraciado deseo De venganza De Ranrock Contra los magos Vamos a enterarnos Aunque en la convención De brujos De 1709 Se prohibió La cría de dragones Ranrock Se topó Con un campamento Ilegal de dragones Era joven Encontraba A esas criaturas Fascinantes Visitaba el campamento En secreto Siempre que podía Bueno Ahora va a ser bueno Conocer su presencia Después de semanas Observando sin ser visto Al fin reunió El valor De hablar Con el mago Responsable Ranrock Quería unirse A ellos Y a las criaturas Al mago Se le cayó La varita Y Ranrock Se cayó La varita Se agachó Y hizo Toma Y entonces Veo la oportunidad La visión De un duende Con una varita Hizo que el mago Montara en cólera Casi mató A Ranrock De una paliza Desde entonces Ranrock Desprecia a los magos Nos ve Como seres Crueles Es que lo somos A ver Le estamos diezmando Al pueblo ¿Verdad? Un pote en el lugar De Ranrock O sea Le han pasado A los magos Y ahora hay un mago Reventándole al pueblo Se ha convertido En toda una experta En mis usos comerciales Siempre analizando En detalle A mis lechuzas Ojalá no hubiera Recurrido a comerciar Con esos desalmados Una lección Que espero no olvidar Recuperar la varita Es como reencontrarse Con un viejo amigo Tengo que regresar A casa E informar A Adelaide Que me dé algo ¿No? Adelaide Que me dé algo bueno ¿No? ¿O qué? Estaré bien Señor Ox Vuelva con Adelaide Le aseguro que ella Está más preocupada Que usted Vaya Estoy impaciente Por ver a mi Borrea Aquí Para nada Pírate ya Vete Para la siguiente ronda comercial Gracias Y sigue Y sigue hablando el tío Vete a tomar por culo Por ahí Hombre Ahora ¿Me podías enseñar A teleportarme a mí? Ah bueno Yo sé A teleportarme así Y ahora camina El pavo El pavo camina Porque Vale Misión completada El cuento de Roland Aux Collar hecho a mano Completado Misiones secundarias Vale Pues ahora teleporte Hay que entregar Ah mapa no disponible A ver Ahora que tengo que salir De aquí a pata ¿O qué? Tengo que salir de aquí a pata No me toques la polla Si chaval No puedo salir por aquí Volando con mi Con mi escóbula Ahora tengo que salir A pata de aquí ¿En serio? Rebelo Pobre hecho Hostia Me parece fatal Es que sería pata De aquí dentro Ahora ¿Qué? No ¿Y qué vas a hacer De cenar? No Yo Me da igual Vamos ¿Qué hora es? No Son las diez y media Llevo Dos horillas De directo No Ceno contigo Ceno contigo Y vemos algo Vale ¿Te parece? ¿Qué hago? ¿Tienes un burger aquí? ¿Quieres pedir un burger aquí? Yo sí Mira pídelo A mí pídeme Un hamburguesa normal Y ya está ¿Un whopper? Sí un whopper Con pepinillo Así no cocinamos Tú Que Que no apetece ¿No? La mala vida No sé para qué entrené hoy Porque me voy a comer Una hamburguesa ahora Pero bueno Tampoco Reveno No he guardado tanto Una hamburguesa Joder Hamburguesas no he guardado Eh ¿Y esto? Eh Espera 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 Joder Vaya pedazo de De putísimo laberinto La verdad ¿Eh? Estoy perdidísimo Joder ¿Y cómo me jode Que me hagan salir de aquí ahora? No sé tío Me parece extrañísimo Tendría que poder teleportarme ¿No? Digo yo ¿No? Pues si estoy en el mismo sitio De antes ¿Pero a dónde he ido? Ah no 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Estamos saliendo Estamos saliendo Región norte Hogwarts Venga Vamos Tengo que aumentar Inventario Hay muchas cosas Que hacer Mira Una Una esfinge Tío A ver Vamos por aquí Vamos a ir a esta Esto lleva mucho Abandonado Vaya Que sorpresa Si vamos Como no lleva 700 pruebas de Merlin Vale Es de estos de fuego Así que Uno Revenio Uno ahí Otro allí Y otro allí Y aquel es el más gordo Con frigo Uff No sé si me dará tiempo Desde aquí El sitio El sitio El sitio es aquí Arreba Eso seguro Vale Con frigo El otro Ah que no lo veo Ya no lo veo Ahí Con frigo Y el otro Listos ¿no? Ah que son cuatro ¿O qué? Ah que son cuatro No espérate No serán cuatro ¿no? Es que creo que A este no le llegué No le llegué Ese es el problema No le llegué Ahora sí ¿Dónde está? Ay no lo veo Con frigo Vale Y el otro No No llegué Por los pelos Ah pero puedo Ahora más rápido Más rápido Uno No No funcionó ¿no? No le di No le di No le di Tenemos poco rango Tenemos poco rango Chavales No llega Ahora sí Joder Vaya Vaya manquedad No voy a esperar Voy a esperar a que pare Por no me dar tiempo Tengo que acercarme A ese Desde aquí podremos ¿O qué? No Joder Le he dado Al Madre ¿Eh? ¿Quién viviría aquí? Con frigo Tu putísima madre Vivía ahí Dale al Joder Ya lo hacen a drede Ya lo hacen a drede Tío Claro A ese no le di Nah pero da tiempo de sobra Da tiempo de sobra No me voy a estresar No me voy a estresar Mira Vamos a hacerlo bien Da tiempo de sobra Este Ya está Acendido Vamos corrido por aquí Con frigo Listo Joder ¿En serio? Madre Hasta Merlin Estaría orgulloso Con los palitos ¿Eh? Mamá Que se estresa uno Tío Vale Ya tenemos eso hecho Venga Las misiones Que hay que entregar Tenemos esto hecho Esto está limpio La cueva esa No voy a ir de momento Aquí hay otro De estos de De las pruebas de Merlin Vamos para allá Vamos a las pruebas de Merlin Seguro que todo por aquí Hay secretos ¿Sabes? Pero Paso de ponerme a mirar Las paredes Y esas cosas Vamos aquí Prueba de Merlin Aquí Reconozco las pruebas De Merlin Acabas de hacer una Acabas de hacer una Compañero Estás tocando la vaina Hola Reparo Son tres Bueno Estás fácil Son cuatro Ahí va Listo Listo Esa estuvo bien Vende Que tienes inventario Tope Si tengo que ir a vender Pero bueno De momento Las pruebas de Merlin No te dan ítems Entonces No pasa nada De momento No te dan ítems Vale Hay una cueva Que no voy a entrar A ella todavía No voy a entrar Porque de hecho Hay Joder Ah pero mira Ahora se me ha quitado Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado Ah no No se me ha quitado nada ¿Qué pasa? ¿Esta cueva? Gigantesca ¿No? No Solo un cofre Vale Me ha dado Me ha dado hueco Porque había roto dos cosas antes ¿Os acordáis? Que solo rompí dos Y solo cogí una cosa Entonces Tenía hueco para una más Vale Joder Y ahí hay mariposas Ahí hay mariposas Ahora de repente Ahora voy a seguir A ver Hola LUMOS Las mariposas Están avanzando Pues mira Aquí van Ópalo Tengo también Una pila de ellos Que flipas A ver ¿Dónde me llevan? Vamos a ir En un momento Ópalo ¿Dónde pillamos Ópalo? Hay Inferus Ahí Un perro Eso Un perro Las mariposas Llegan aquí En el cofre Manteca De Estatua de escarbato Guay Nice Vale Ahora sí que voy a vender ¿Dónde está Hossmeid Tío? No sé Pero me han de globos Aquí Que no se había roto De repente Hay magos ahí Disparándome ¿Sabes? Ah sí Que no iba Que no iba a la altura Al globo ¿En serio? No iba a la altura Al globo ¿En serio? Uno La relajación De un mago Con su escoba Dos Tenía que ser Cinco Tres El G1 El G1 Allí Chaval Tira Tira La música Tranquilita La música De panchura Vaya Y ahora Aquí no se puede desmontar Va cacota Vamos a hacer un teleport A Hossmeid Vendemos Porque estamos a tope Casi Casi podíamos haber ido Joder tío Se podía abrir Lo que es el mapa Una vez que pinchas encima Tío Casi podíamos haber ido volando Hay una cueva Que no voy a entrar ahí Entrando a la cueva Ya tío Es que no lo puedo evitar No lo puedo evitar Tío Y uno de las cuevas Es una cosa que Habrá un sitio más acogedor Porque si Mi casa Que flipas La habitación del cine Que tenemos Ahí flipas Para ver series Y películas Has vuelto Es un placer Ah, has vuelto Es un placer, amigo Vale Vale, voy a venderlo Todo lo que no me mejore Lo vendo Como siempre Y lo que tengo sin identificar Pues me lo guardo Eso sí es fácil 62 59 53 67 55 Eso está Sublime Sublime 73 Sublime Un montón de cosas Puedo identificar Hemos pillado Hemos pillado movidas La verdad Vale 3600 Ya Hemos sacado pasta Y ojalá vuelvas pronto Venga, si Enseguida vuelvo, amigo Si Enseguida No sé por qué Le vendo al de las Con alguna razón Le vendo al de las escobas Tío Es el que mejor me cae Venga, vamos al mundo Y ahora Ah, hay una cosa aquí Mira, fijaros Si tú abres el mapa Lo que pasa es que no sé cómo es Hay que quitar el zoom Para atrás Si yo hago zoom Pam, 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 pam ¿Ves? Bosque prohibido Pantano del vado norte Región de Hogwarts Región de Hogwarts Sur Valle de Hogwarts Y entonces aquí a la derecha Te pone Cofres de colección 4 de 6 Fuerzas de melee 3 de 3 Focos de magia antigua 2 de 2 Mesas de astronomía 1 de 1 O sea Que si yo entro aquí Lo que es El valle perdido este Esto está hecho O sea, está hecho todo ¿Vale? Caverna arácnida Infestada de arácnidos Tal Que esto no sé si es para hacerlo o no Pero bueno Me la bufa bastante Cofres de colección Me faltan O sea, por alguna razón Dice que aquí Me faltan cofres de colección Igual en la tumba de Jackdown Me dejé algún cofre de colección Igual me dejé cosas ¿Sabes? La guarida de trolls No sé Dice cofres de colección Me faltan Me faltan ¿Por qué me faltan cofres de colección? No lo sé No lo sé Bosque prohibido Cofres de colección Me faltan dos Aquí mira todo lo que hay Páginas de arquea de campo Dos Pruebas de Merlín Dos de cuatro Globos Me falta uno Hay una estatua de Demi Guys Hay mesa de astronomía Uno Hay plataforma de aterrizaje Pues vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí Lo de los cofres de colección Sí que me mosquea Porque no sé si será esto No tengo ni idea Dice cofres de colección Me faltan dos Pero ¿Por qué, tío? Porque no son mariposas Que no las ves, ¿no? Las mariposas No salen hasta que no estás allí Puede ser eso Puede ser que me falten mariposas Puede ser que me falten mariposas Entonces nada Mira Me voy a ir aquí Y vamos a ir haciéndolo por Por zonas Es por el jersey que lleva El jersey mola Hoy le he regalado a mi padre Un montón de jerseys Bueno, le he regalado Le he dado Que tenía yo Que cogí el armario Después de comer Es verdad que se me había olvidado Y como tengo Un montón de ropa Que no uso Sobre todo jerseys Y eso Que yo no soy un tío De vestirse con jerseys Le he regalado un montón Que los tenía por estrenar Que me han ido dando a mí Y mi padre y yo Más o menos Tengo la misma talla Le he dado Los que más pequeños me quedaban Claro Porque yo soy Un poco más ancho Que mi padre Gordo no Ancho, ¿eh? No nos confundamos Pero mi padre mide como yo Un 83 también Entonces ¿Y estos furados? ¿Hola? Con frigo Bombarda Con frigo 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 Nos dejaron Pagarás Por eso ¡Incendio! Guárdate Tus muertos Para esto Vamos, tenemos Rechos Los animales De por aquí Ya pueden ¡Rebelio! Vamos a hacernos Los campamentos Y esas movidas Aquí, que aquí hay cosas Vale Listo, y ahora vamos a abrir el mapa Y vamos a ver Donde está el tema Que nos acontece Mira, una mesa aquí de tal Hay unas mariposillas aquí Que eso no te sale desde el mapa largo Así que vamos a ir aquí A esa mesa de crafteo O sea, mesa de crafteo no Mesa de crafteo, estoy jugando al minecraft Mesa de crafteo, ¿por qué desconecto el cerebro, tío? Yo cuando estoy jugando desconecto el cerebro Muchas veces, luego lo veo y digo ¿Qué estoy comentando, tío? Nadie sabe lo que estoy comentando Vale, hemos venido aquí ¿Dónde está la torre que estoy buscando, tío? También te digo, ¿por qué no lo marqué ya en el mapa? Ya que abrí... Ah, mira, la torre está ahí Así que por aquí está la... Oye, ¿esta torre he estado arriba del todo yo? ¿Has estado arriba? No sé Yo aquí no he estado A ver, a ver, a ver No he estado aquí arriba en mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? Es que además no estoy bajada, ¿no? Por lo que veo No estoy bajada Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Una taza de café aquí Ah, es para que te tomes un café viendo esto Ah, bastante guay, eh Vale Dos cofres aquí Una mesa de astronomía ya la veo ahí ¿Qué más hay? Esta... Esta increíble torre de... ¿Qué está perdido? ¿Qué es eso? Un candado de Alojomora 3, ¿no? Es de los grandes, eh Claro, es que necesito estatuas de Demi, guys Porque... A ver... A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el candado de Alojomora 3? Anda por ahí ¿Es de Alojomora 3 o es de Alojomora 2? Nivel 3 ¡Papamadre! Me pongo mejor de eso, eh Fíjate, pero lo podía haber hecho mejor Porque mira Mira, podía haber... Podía haber hecho lo siguiente A lo mejor me la... A lo mejor Soy el puto amo yo aquí, eh Pero ya verás, mira, fíjate Ahora puedo entrar por aquí Toma, se ha... Se han recargado como las texturas Una vez entrando, ¿no? Fíjate No tengo Alojomora 3 Fíjate, no tengo Alojomora 3, eh Pero... No puedo aterrizar, dice Se queda como guilifos, ¿no? No puedo aterrizar ¡Ay, que me he quedado bugueado! ¡Ay, que me he quedado bugueado! O sea No me digas que no puedo entrar ahí En verdad Debería poder entrar aquí, eh Mira qué bugueada Se ha pillado esto Va a forzarlo, eh A que se me buguea el juego Y no puedo salir de aquí ya más Me ha dado miedo, me ha dado miedo Digo, ah, que bugueo el juego Hay otra taza ahí Vale, no tengo Alojomora 3 Tengo que volver a esta torre más adelante Me gustaría poder dejar notas en el mapa, tío Rollo, eh... ¡Rebelio! Vuelve... Vuelve más adelante aquí Porque hay una cosa de Alojomora 3 Por ejemplo, ¿no? Seguro que Amit ha estudiado aquí Solo puedes interactuar con las mesas de astronomía por la noche ¿Y ahora qué? ¿Es de día? ¿Ahora qué? ¿Es de putísimo día, es? ¿Eh? Hay que ir a la tienda de mi... Cel, manda mensajes Por eso me avisa Si no me vas No mames y te aviso ¿Eh? ¿Ah? Hay que ir a la tienda De... Cel, manda mensajes Por eso me avisa Si no me vas No mames y te aviso ¿What? ¡Qué buen directo! Dice tío Gas ¿Qué te estás aburriendo? No, no No te estarás aburriendo Tío Gas Sé yo que no, eh Mapa Misiones Eh... Tengo que dormir Y se duerme en el mapa Que eso es una cosa que me ruca, eh Vale, o sea En la torre de San Bacar Hay... Hay cosas, eh Alex, no entendí ese mensaje Yo creo que lo querías mandar por Whatsapp a otra persona O algo de eso, ¿no? Y te rucaste, ¿no? Ok Hay que ir a la tienda de Micel Manda Mensaje Por eso me avisa Si no me vas No mames Y si no me vas No mames Y te aviso Creo que eso ha pasado Es un mensaje para otra persona En el teléfono, ¿no? Y lo has escrito aquí en el chat ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que sea así? ¿O soy yo que estoy de fumada ahora mismo? ¿Dónde cojones va esto? No le veo la cabeza yo a... Aquí Es aquí ¿Eso sí? Sí, sí, es así Es así Madre ¡Centauro! Madre mía Porque me dicen que es un centauro Si no Porque me dicen que es un centauro Si no, olvídate, vaya Mapa Vale Tenemos esa Hay que venir a visitar a estas mariposas Vamos a las mariposas esas Que esto es un cofre de colección, eso, ¿eh? Ve Vale ¿Dónde están las mariposas? Están para el otro lado Yo no sé por qué me tiro a lo loco Por cualquier... Por cualquier precipicio que veo Voy y me tiro a lo loco ¿Dónde estaba puerta? Aquí Pues voy Eso es de un vídeo del eulogio, ¿eh? De hace una pila de años que flipas De que era... De unos ninjas De una peli rollo Power Ranger, tío De ninjas Bastante gracioso, la verdad A ver, ¿a dónde van las mariposas estas? ¿Por dónde vais? Es un poco coñazo lo de seguir las mariposas Ya, todo esto, ¿eh? Buenísimo el vídeo del eulogio ¿Sabes qué vídeo es, eh? Es que es brutal, ese... Mike 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 El abu Es que me cuesta leer No es por nada Es que me cuesta un huevo leer Eh... Porque están las letras muy pequeñas, tío Tengo que ver si las pongo... Si pongo el chat un día grande, ¿eh? Porque, claro, ya uno... Tiene unos defectos en la visión Entre el daltonismo, el astigmatismo Y su puta madre Que si por encima me pongo las letras en pequeño... Vamos... ¿Dónde están las mariposas, oh? Aquí están A ver... Cofre Eh... Armarios me han dado Vale, ya hay polvos flu Vale Eh... Había una paisana por ahí que necesitaba... Esto es un gato Agarice una pila de gatos Al cabo del día que nos... Mikel, claro Y abu, ¿por qué? Mira este Va a ir porrando, ¿eh? No le importará que nos transportemos con polvos flu a su casa No debería, ¿no? No debería de enfadarse Es una comunidad mágica, ¿no? Vale, hay que ir aquí Pues ya me teleporto aquí directamente, ¿no? Sí, ya me teleporto ahí Bajamos al pueblínense Buscamos las páginas Porque tiene que haber páginas de la guía de campo Y limpiamos zonas, ¿eh? Siempre he dicho que viajar abre la mente Sí, paisana A ver... ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Rebelio Otro gato Este no lo toco ya, ¿eh? Ya estoy un poco hasta los huevos de tocar gatos A ver... Sí, por aquí Una cocina mágica, ¿eh? La verdad No se diferencian nada de una cocina normal De una casa de... De... ¿Cómo se llama? Una casa de campo, ¿no? Mira, mira Un cofre Calabazas de Halloween Una casa rural, ¿eh? Por cierto A ver si quedo con Chris un día Y vamos a una casa rural Y con el perro y eso Para caminar por el monte Y me llevo el detector de metales Y a ver si pillo algo Bastante me apetece eso Toma, esa valla si la he saltado No confiaba en nada De que la fuera a saltar, ¿eh? La verdad Mira, aquí hay otro cofre que marca Cerradora nivel 2 A lo jomora La abrimos Aún por mis colegas Soy el mayor Madre ¿Cuántos años tienes? Sí, sí No te importa decirlo, ¿eh? La verdad me da igual Es por tener una conversación Digo... Yo digo que tienes... 32 45 Bueno, tampoco No eres tan mayor Todavía no eres abuelo, tío Abuelo es a partir de 60 Y algo Por ahí 60 No, por ahí, ¿no? Un abuelo 60 Tus amigos Qué cabrones También, ¿eh? Llamando a tu abuelo Por la puta cara, ¿eh? Vale, aquí hay Eh... Seguramente Rebelo Hojas Sí, sí Una pita Mira el de mi guys ¿Dónde está, eh? ¡Ay, gato! Joder, sale la X Le doy al gato Sale la X Le doy al gato Mi hermano de 42 Ya es abuelo Ya, tío Pero son excepciones, ¿no? Joder, es abuelo Entonces tú eres, tío, abuelo, tío ¿Eh, Roca? Bienvenido A la familia Bienvenida a la familia, Victoria Bienvenida Te tengo, demi-guys El demi-guys ese lo vamos a trincar ahora Nos vamos a ver una cervecilla gratis ¿Por qué gratis? Está ahí Podría tener veneno mágico Podría tener... ¡Ja, ja! ¡Nos lo hemos bebido en su puta cara! ¡Ja, ja, ja! No ha dicho ni Mu, eh Ha dicho, bueno, y el fulano ese me acaba de llevar dinero en mi cara Se acaba de ver una cerveza en mi cara Y ahora me va a robar el demi-guys que tengo ahí Que es una pieza de colección única Me toca el piano Mágico Revenio Mira el demi-guys, ¿dónde está? Vale, ahí la tenemos Luna de demi-guys Listo Le dejamos el piano tocando Le llevamos todo por delante Y nos vamos por la puerta de atrás Ala, paisano Si no quieres captar, llora Me ha comido una manzana, el pobre hombre No ha dicho ni Mu Una persona llana Anda, mira, este... Aquí venden Hola, Indira Ah, esta es Indira Wolf Hola de nuevo, señora Wolf Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Eh... ¿Qué se rumorea por el pueblo? Algún rumor interesante que se comente por el pueblo Mi sitio abuelo como dice niños ya Mi familia es muy grande Es más agresivo que los otros Y tiene unas marcas peculiares Ah, vale, sí Está haciendo la vida horrible en Pitapunk 4 Pitapunk 4 Ojalá alguien pudiera hacer algo al respecto Vaya voz que tiene más asquerosa, ¿no? Hábleme usted ¿Puede contarme algo sobre usted? Ah, hace tiempo que no tengo una conversación normal con nadie Así que disculpa si estoy algo oxidada ¿Es que es un robot? Mi padre murió recientemente Y he estado más que ocupada No tengo conversaciones Mi padre se ha muerto La vida es una mierda No sabía el trabajo Normal que no tengas conversaciones con nadie Hija de puta Estás deprimido aquí a pocios Clientes, facturas, cuentas Es eterno Ahora, clientes, facturas Nadie quiere hablar contigo Es normal Es normal que nadie quiera hablar contigo ¿Qué puede decirme de su tienda? No es tan fina como las de Hogsmeade Pero creo que tenemos un cierto encanto Esta está amargada porque su tienda es caca Vendemos toda clase de derivados animales para elaborar pociones Y algunos muy raros Ahora me ocupo yo de todo A ver qué tienes para vender Venga, vamos a ver qué tienes ¿Qué tienes para vender? Eh, Cristina, una moto Está ahí la cena ya, eh Está ahí la cena ya Cris Vale, vale Estás tú en pendiente, ¿no? Hola ¿Qué ha sonado ahí? Hay hostias por ahí, eh Yo estoy oyendo hostias aquí, eh Y aquí Hay una página Vamos a ver dónde está la página de campo esta Esta es aquí Señal de arañas Como es evidente Una plaga de arañas ha puesto un brete en la ciudad En la seguridad de esta zona Cuántas más zonas necesitas una señal ¿Cuántas? Joder, me he desconcentrado Como es evidente Una plaga de arañas ha puesto un brete en la seguridad de esta zona ¿Cuántas más zonas necesitarían una señal como esta? Todas Vale Hay un cofre aquí Secretísimo Hay un alojo mora Aviso de 2 Tenemos un monstruo entre nosotros Si veo un troco flotando en el pantano La suma que es Fagina Lo más probable es que se trate del 2 Vale Hay que ir a matar al 2 Juegos ese Proyección actualizada Decoraciones medianas de construcción Vale Y anteojos tintados sin montura Vale Nos hemos hecho los cofres Nos hemos hecho la hoja Aquí hay más cofres Es un alojo mora 2 Por lo que veo No, es de nivel 3 Estoy oyendo algo ¿Dónde saltó esa araña? La araña sigue flipas A ver, ¿dónde está el dujo? Mirad, ahí está El dujo No es accio Era lo de Leviosa Vale, voy No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos, chavales Toma El otro día me he preguntado Que cuando vas a salir En un directo tú Nunca Un día que no estés en pijama Pero no digas Que estás en pijama Hombre Que la gente piense Que somos glamurosos Joder Yo en verdad estoy gallumbos De aquí para abajo No tengo ropa ¿Juego? Sí El Harry Potter Este Hogwarts Legacy Y lo pone así Como te dice Lady Maria Lo pone arriba a la derecha Estoy mirando para ello Ahora mismo Ya vale Arañas Joder Que de ella ¿No? Me piro Me piro Me piro Me piro Porque me va a reventar todavía Vaya pila de arañas Hasta luego Les he dejado ahí con la plaga de arañas Me la he bufado Bastantísimo Vaya la verdad Vale vamos a ver ¿Qué me he dejado por aquí? Nada Hay dos pruebas de Merlin aquí Dos pruebas de Merlin Una página de la guía de campo Y los cofres de colección Me quedan unos cuantos Vale 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 Pues nada Eso vamos a Bueno lo que tengo que hacer Es ir a cenar En verdad ¿Dónde están las pruebas de Merlin? Me faltan Me faltan pruebas de Merlin Por aquí Hola Me pone pruebas de Merlin Me ponía que falta Ah vale Toda esta zona de aquí Esto todo está sin mirar Este lado del pantano A ver Y aquí hay un campamento Que tampoco he hecho Ahí hay un campamento Que no he hecho Así que voy a ir a hacerlo Voy a hacer un momento Ese campamento Un momentito Tengo que estar por aquí Esto es una zona de animales Pero son esos típicos Yo creo que esto es Si rompes todos los del juego Te dan algo Pero no estoy seguro Porque debe haber millones Pero creo que sí Que eso Si lo rompes Te van a dar algo Vale Aquí está el campamento Hola Buenas tardes La ¿Qué ha sido? ¿Qué está aquí? Ah, a ver ¿Qué? Acción ¿Tú quieres que te sirve? ¡Incentio! ¿Qué pedo, Riggins? ¿Eres tú? ¡Eres tú que eras tío! ¡Lasas para hallas! Para robar un tarifo ¡Acción! ¡De punto! ¡Mira lo que has hecho! ¿Dónde está el hielmo? ¡Incentio! ¡Lasas! ¡Qué trachas! ¡Con clases! ¡Fueras en el punto! Te espero que me hagas nada ¡Acción! ¡Incentio! ¡Incentio! ¡No, no, no! ¡Es puerto! ¡Un deserio de genio! ¡Petriz! ¡Esta es nada más! ¡Está duro este! ¿Por qué está tan duro este, tío? ¡Acción! Porque creo que es... ¡Con fringos, eh! ¡Que del bombarda! ¡Claro! ¡Sí, porque es... Este hay que joderlo con este ataque, ¿no? Digo yo Vale Vamos a construir los 58 de 100 ¡Qué pena que nadie lo viese! Vergo vitalizante Pillamos el cofre de colección Campamento hecho, chavales Y me voy a ir a cenar, eh Sé que estáis gozando con el directo y todo eso, pero... A ver Tengo que irme a cenar, chavalinos Yo soy tío, abuela Eso ya habíamos hablado Tal Ja, ja Un globo Un globo Como un globo Un globo no Un Burger King Hemos pedido Sí, sí, sí Voy a mirar si las pruebas de Merlin que tengo pendientes Están ahí a la derecha Por cierto, estoy un poco descentrado de la cámara Ah Estoy como muy aquí, ¿no? Antes de que inventase los polvos flu Hola Estaba hablando sola esa El plan habría salido bien si hubierais prestado atención a la siguiente Hay como as withers de esos tal Bueno, nos dan igual un poco Vamos a ir aquí Ahí quiero ir Y se va por aquí Esto parece intrigante Sí Una cueva que hay por ahí, ¿no? Eso es otra casa de estas Eh, ¿entras o qué? Vale Ubicación de llamas flu descubierta Vale, ¿y entonces qué pasa? ¿Que una vez que ves las llamas flu es cuando ves todas las cosas que hay alrededor? No Sí Sí, correcto Aquí hay una tienda Leopold Buck Coke Aquí hay un campamento Aquí hay un rival infame Y hay una prueba de Merlin Y aún así me siguen faltando Según esto me falta una prueba de Merlin Que no he encontrado No sé dónde puede estar Igual tienes que sobrevolarla O la Virgen Santa Bueno, no lo sé Eh Voy a ir a cenar No te vayas Yo no sé que me echáis de menos luego Pero Me toca irme Voy a guardar la partida Deciros a todos que gracias Os leo ahora esto Mientras guardo y tal Lo que me queráis decir Mañana Directo Mañana es domingo, ¿no? Mañana directo Voy a hacer directo por la mañana Si puedo Voy a negociarlo con Cristina A ver si tenemos que ir a algún sitio O algo de eso Salir Bueno, igual vamos con el perro Si vamos pronto Y luego hago directo por la mañana Luego Después de comer el treno Y luego me pongo por la tarde Otro poco de directo Y mañana hacemos directo guay ¿Vale? Y nada Agradeceros a todos Los que habéis venido a Twitch Los que Estáis en TikTok Siempre ahí apoyando Eh Nada Gracias Chavales Gracias mi gente Uf Como me duelen las orejas De los cascos ¿Sabéis lo que pasa? Que el casco Me aprieta aquí Contra la patilla de la gafa Y me abraza Y me abraza, tío Pero bueno, tío Gracias por estar ahí Eh, hoy Grande eres, tío Y nada, chicos Mañana más Chao, chao